A 20 días del Balotage, fuerte operación contra el candidato Mauricio Macri. Cambiemos, denuncia campaña sucia del Frente para la Victoria. Se ha dicho que yo esta semana estuve en La Plata, cosa que fue falsa. Yo no fui a La Plata, que fui al Ministerio de Desarrollo Social y anuncié que iba a cerrar programas sociales, que anuncié que iba a cerrar escuelas. No es verdad. En vivo, el análisis de la actualidad política con un especialista, Alfredo Leuco. Nacha Guevara dejaría el bailando por un sueño a fin de año. Termina Nacha Guevara su relación con el bailando por un sueño. Por este año, por... En diciembre, no va a ser más jurado. Empieza la carrera por la silla vacía. ¿Quiénes son los candidatos para ocupar la vacante en el jurado? En vivo y exclusivo, Aníbal Pachano se confiesa. Vuelve al programa de Tinelli en instantes. Último momento. Fuertes rumores hablan de la renuncia de Luciana Salazara bailando por un sueño. ¿La producción buscará un reemplazo o quedará eliminada del programa? Estaba desgarrada y que tenía tres semanas para parar y no hacer nada. Lo llamé a Fede y me puse a llorar. Todo esto y más hoy en el diario de Mariana. Hola, hola a todos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, primero voy a arrancar preguntándole a Mercedes Ninsi cómo está, que sufrió un asalto el fin de semana. Nos preocupamos todos muchísimo, pero te vemos entera. Sí, estoy muy bien. Le pido a la sociedad que no me imite, que no se resista a los asaltos. Yo me resistí porque estoy harta de los motochorros. Por eso, porque ya estoy harta que me roben. Estoy harta de verlos en el abasto, en Almagro, siempre lo mismo. Pero no es lo ideal, resistirse. No es lo ideal, bueno, con mi amiga... A veces uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Es lo que te sale. Yo no me resisto, no me resisto y en el momento te sale naturalmente resistirte. Lo que pasa es que Bernie había anunciado un mega operativo policial para custodiar el abasto por el tema de la amenaza de bomba, supuesta amenaza de bomba de este grupo musulmán. ¿Qué van a poner con un grupo musulmán si no pueden con un motochorro? No había un solo policía. ¿Cómo fue? ¿Vos salías del cine? Fuimos al cine con una amiga, Vivi Tríbulo, dentista, nada que ver, amiga de la vida, y salimos por las escalinatas del abasto, cruzamos Agüero, agarramos guardia vieja, porque yo había dejado el auto en la cuadra, y veníamos caminando, hablando de la película francesa, hablando de otra cosa, y siento que un tipo se me tira detrás así, pero se me tira encima por detrás. O sea, no al típico motochorro que te reduce con un arma, con un objeto punzante. Y yo me abracé a la cartera, pensando en Diego Leuco, que siempre me dice, estoy harto que tengas que cambiar toda la semana el celular, porque siempre te pasa algo. Bueno, me abracé a la cartera y el tipo me la tiraba, y yo me abrazaba la cartera porque no quería que me la sacara, y de golpe, no sé, como que me arrastra así, termino, me golpeo con el panel publicitario, viste que es de metal, los paneles grandes publicitarios de la cabeza. Entonces vamos a pedir que nos muestre los moretones, porque están en zonas que no son mostrables, vamos a decir. Ah, sí, pero en otro horario. Sí, en otro horario, en otro horario. Sería una faceta de Mercedes Nix un poco más sexy. La rima argentina le mostré a Marcelo, pero bueno, Marcelo. Bueno, la cuestión es que empezamos a tironear, a tironear, se le sale primero la tira de la cartera, y después me arranca la cartera y sale corriendo, y Vivi sale detrás corriendo, y el chorro se cae, y Vivi agarra la cartera y el otro gritaba, el motochorro que había quedado en la moto, porque el que maneja, el que conduce la moto, nunca se mueve de la moto. Claro, no va. Era en la moto. Le decía, vamos, vamos, vamos. Capaz que te tira un tiro. Claro. Nunca saben, no saben. No hay que resistirse, sabemos, pero bueno, a veces surge dentro de uno un instinto que hace que lo hagamos. O sea, venías de una película francesa y te tocó la película argentina. Sí, 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 volví a la Argentina rápidamente. Y bueno, después terminé la comisaría novena, después me llevaron al hospital, el SAME me llevó al Fernández, quiero agradecerles, y después a la Trinidad también. Los chorros se escaparon, digamos. Sí, los chorros se escaparon. El que bajó de la moto, por supuesto, no tenía casco, porque siempre el de adelante tiene casco, y el de atrás, el que baja, no tiene casco. Ya es clásico. Y la causa la está tramitando el fiscal Ruiz López, que es el mismo que tiene la causa del robo a Longobardi. Del robo, no se sabe qué pasó con Longobardi. No, en mi caso fue lo que le puede pasar a cualquier vecino de Buenos Aires, que te roban. Y están las cámaras de seguridad que grabaron todo. Sí, el video, que no lo tenemos, ¿no? Para ver, por ahí lo podemos conseguir para antes que termine el programa, porque está toda la resistencia de Mercedes en el asalto. Sí, ¿cómo habrá quedado un ladrón? ¿Vos lo viste al video? No, no lo vi, no lo vi. Me dijeron que está muy oscuro. Me dijeron que la cuadra está muy oscura. Claro. Que de paso pongan más luces. Lo tiene la justicia, sí. Lo tiene la justicia el video, me están diciendo. Así que vamos a ver si lo consigo para ver bien. Bueno, no sabíamos que esté bien, Merce. La verdad que nos preocupamos todos. Estábamos mensajeándote. Todos cabecolos desde su lugar. Cuando tuvimos una respuesta, empezó a circular, porque vos misma lo tuiteaste, no sabíamos si era cierto o no, y estábamos todos preocupados. Y quiero agradecerle también a mí, quiero agradecerle primero a todos mis compañeros por su preocupación, y agradecerle a Mirta Legrán, porque por llorar también, Mirta se entera, y justo yo estaba esperando el SAME, y Mirta me llamó y le digo que me mandaran el SAME. Yo por lo menos quería una inyección, algo, porque la cabeza se me partía del golpe con el infierno. Bueno, ya la tenemos acá, sana y salva, entonces. Sí, acá estoy. Algunos se lamentaban con Twitter que no me hubiera muerto, pero bueno. ¡Ay, no! Acá estoy. Un chiste. Para seguir la guerra. Acá estoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con la campaña presidencial. Podríamos decir que a 20 días de las elecciones que van a ser el 22 de noviembre del Balotage, se ensució la campaña. Desde la oposición están denunciando que el oficialismo quiere meterle miedo a la gente. Se están viendo distintas actitudes que así lo develan, relacionan a Macri con la alianza, con los años 90, con el ajuste. El candidato a presidente por Cambiemos Macri dijo la estrategia del gobierno es oscura. Para hablar de esto, el señor Alfredo Leuco está en nuestro móvil en instantes, estamos conectando con él, y tenemos un informe primero para introducirnos en el tema. Adelante. A solo 20 días de la segunda vuelta que definirá al próximo presidente de la nación, el oficialismo sale a buscar votos a como dé lugar. Campaña sucia y miedo parecen ser los dos ejes comunicacionales elegidos por el Frente para la Victoria, según denunciaron los principales referentes de Cambiemos. Yo quiero aprovechar que a usted la sigue tanta gente, Mirta, para decirle a la gente que nos mira, porque se ha dicho que yo esta semana estuve en La Plata, cosa que fue falsa. Yo no fui a La Plata, que fui al Ministerio de Desarrollo Social y anuncié que iba a cerrar programas sociales, que anuncié que iba a cerrar escuelas. No es verdad. A pocos días del balotaje, el oficialismo despliega ahora una estrategia oscura de llenar de pesadumbre y de miedo a la población, con el único objetivo de asustarlos ante la posibilidad de cambiar. Este último fin de semana, se utilizó la pantalla de la televisión pública para que desde los medios ultraoficialistas y las transmisiones de Fútbol para Todos, apunten contra el candidato opositor Mauricio Macri. Esclarecedoras similitudes. El plan económico de Macri es el mismo que el de la dictadura. Se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Esperemos, creo que dice el flujo del mercado, en términos de cuál va a ser nuestro dólar de crédito. Fútbol para Todos, abierto y gratuito. ¿Vas a volver a pagar para ver? Por favor, pensalo bien. ¿Vas a volver a pagar para ver las tribunas? Presentamos a Alejo Rivera con todos los goles que tiene hasta el momento la jornada. Todos los goles que por suerte siguen siendo de todos. Porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que desde que asumió ese cargo lleva la voz cantante del gobierno nacional, volvió a acusar al periodismo y también comparó a Macri con las políticas económicas del proceso militar. Canal 13, la productora de La Nata, La Nata, Carrió, Leuco y todo su grupo me denunciaron a mí por tráfico de una droga y por haber matado a tres personas. Y resulta ser que Macri ahora se asusta porque le dicen cosas que son reales. Vean lo que es la explicación de lo que daba Martínez Dios y las explicaciones que da él y sus economistas y son exactamente iguales. Por lo menos estas no son mentiras. La otra me la tuve que fumar completa. La realidad va a terminar demostrando que van a despedir gente de muchísimas de las industrias. Y cuando usted despida gente de las industrias, la oferta del trabajo va a ser tan alta que otra vez van a desaparecer las paritarias porque no va a tener forma de llevar a la práctica las paritarias. Entonces están yendo por todo. Según publican algunos medios, Joao Santana, publicista brasileño que diseñó la campaña sucia para que Dilma consiguiera la reelección en Brasil, habría sido contactado por gente ligada a Daniel Scioli para ponerse al frente de la estrategia comunicacional del Frente para la Victoria. Comenzó una campaña sucia del oficialismo contra Mauricio Macri y su agrupación política. De eso vamos a hablar con Alfredo Leuco. Adelante, Alfredo, en nuestro móvil. Hola, Alfredo, gracias por recibirnos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos. De eso te queríamos preguntar, ¿está siendo Macri víctima de una campaña sucia en esta etapa final de la campaña por las elecciones presidenciales? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque es muy burda, creo que absolutamente contraproducente, una suerte de boomerang. Esto le hace perder más y más votos a Daniel Scioli, no tenga ninguna duda. Todo este tipo de groserías no ayudan porque me parece que hay en estos momentos un clima en la ciudadanía que está pidiendo todo lo contrario. Mayor diálogo, mayor transparencia, mayor racionalidad. Basta de meterle miedo a la gente. Lo que más me preocupa es que mucha de esta campaña sucia es con nuestro dinero. Eso ya es una preocupación porque, bueno, fútbol para todos, por ejemplo, se hace con el dinero de todos los argentinos y, por supuesto, siempre pagan los más pobres, los que más necesitan. Y después, desde el punto de vista del análisis político, no solamente creo que es contraproducente y que se vuelve como un boomerang contra el que lo hace, sino creo que hay errores políticos muy graves de Cristina Fernández de Kirchner, una falta de sensibilidad para interpretar la etapa política de la Argentina. Vos fíjate que, en lugar de acusar a Mauricio Macri y de debatir con él de sus verdaderas ideas, lo quieren estigmatizar, satanizar, y lo responsabilizan de cosas de las que más que no tienen nada que ver y que gran parte del oficialismo tiene que ver. Lo acusan de menemista, nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, siete veces en la boleta con Menem. Lo acusan de haber integrado la alianza cuando ni siquiera estaba en política Mauricio Macri y no menos de ocho o diez funcionarios de primer nivel de este gobierno han estado en la alianza. Lo acusan de cabalista cuando Néstor Kirchner era el mejor alumno de Domingo Cavallo. Lo acusan de haber participado en la dictadura y de Martínez Dios cuando Martínez Dios es el autor de la ley 1050 la cual los enriqueció con su trabajo usurario al matrimonio Kirchner a los exitosos abogados de Santa Cruz. O sea, están tan confundidos, están tan contra las cuerdas que no logran encontrar una identidad política para la campaña y Scioli en lugar de ponerse fuerte, ejercer el liderazgo y darle, yo diría, importancia a lo que él siente, a lo que él crea su olfato y sensibilidad política, bueno, se está dejando manejar y vapulear por personajes como el, por ejemplo, veíamos recién a Aníbal Fernández. Yo no sé con qué cara todavía está en el gobierno Aníbal Fernández. Ha sido el responsable de la peor actuación del peronismo en mucho tiempo. Eso el peronismo no lo perdona fácilmente. Perdió la elección Aníbal Fernández. No es que fueron a votar la Nata, la doctora Carrió o quien les habla. El pueblo de la provincia de Buenos Aires repudió en las urnas a Aníbal Fernández y todavía quiere dar cátedra y dar clases de política. Alfredo, ¿vos crees que esto puede generar un efecto contrario en la ciudadanía que logre más empatía todavía la gente con Macri y lo que están buscando se les venga en contra? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque el clima social, la demanda de la ciudadanía está reclamando absolutamente otra cosa. Yo participé como periodista de la campaña en la que por primera vez Lula fue consagrado presidente de la nación en Brasil y obviamente quienes peleaban desde el neoliberalismo contra Lula también todo el tiempo anunciaban poco menos que venía el comunismo que se iba a comer los chicos crudos con Lula y la verdad que la consigna principal que usó Lula fue la esperanza vence al miedo y fue un triunfo espectacular de Lula. Estoy hablando de la primera elección. Es muy raro que es cuando vos querés generar terror las barbaridades que dicen. Yo pregunto si Macri va a cerrar las escuelas y va a echar a la gente ¿por qué no lo hizo en los últimos ocho años que ha gobernado la ciudad de Buenos Aires? Ojo, yo creo que Macri tiene muchísimas cosas criticables no creo que Macri tenga la batalla ganada creo que tiene que tener una actitud de mayor firmeza de mayor liderazgo no lo he escuchado a Macri ¿cómo crees que va a reaccionar a esta actitud que está sintiendo enfrente? ¿crees que va a seguir con esta línea más de mostrar las propuestas o crees que va a responder? No, no, no yo creo que Macri deja pasar deja pasar este tipo de cosas los consejos de todos sus asesores es que al ciudadano común no le gusta que Mauricio Macri se prenda en la pelea que no se enganche en este tipo de discusiones que son absolutamente que es un poco lo que están buscando también la palabra frío claro, claro yo creo que alguno de sus dirigentes si va a salir al cruce de este tipo de campañas a poner las cosas en orden y aclarar pero tengo absolutamente la convicción de que Macri no va a entrar en este tipo de peleas yo creo que le falta un poquito de mayor firmeza le falta por ejemplo denunciar con mayor contundencia la corrupción creo que en el corto plazo va a tener que anunciar los integrantes de su futuro gabinete si es que gana las elecciones yo no lo he escuchado a Macri con la firmeza de Sergio Massa decir que va a meter preso a los corruptos ni que va a limpiar de los ñoquis de la CAM por el Estado Nacional creo que hay una demanda en ese sentido de limpiar de empezar de nuevo pero bueno Macri también interpreta esa yo diría ese buen clima de diálogo que hay en la sociedad y por lo tanto no creo que se prenda en esta pelea con el Kirchner Alfredo Martín Ciccioli te saludo ¿cómo te va? te quería consultar Martín un gusto bien por lo que vos considerás que es la estrategia del gobierno a futuro a mí un kirchnerista me decía no entienden nada estamos ordenando la tropa por un lado y por el otro lo mandamos a Scioli a buscar votos solos yo digo mira yo nunca vi una campaña de estas características donde el kirchnerismo arme actos por sí mismo y el candidato presidente ni siquiera se ha nombrado y me baso ¿sabes en qué? en esta cosa de anteponer modelos que es este modelo contra lo que ellos consideran fue un modelo de los 90 este modelo digo si Scioli tienen que ir a buscar votos afuera ¿cómo se entiende que se aplique a este modelo? ¿cómo lo entendés vos? claro es muy confuso como pocas veces la campaña del kirchnerismo el frente para la victoria particularmente ha sido muy astuto del punto de vista electoral sobre todo en vida de Néstor Kirchner ha tenido siempre digamos un criterio desde el punto de vista electoral muy atravesado por el pragmatismo del peronismo y ha sido muy astuto para ganar elecciones en ese sentido Cristina está mostrando fracasos por todos lados no solamente en el plano como gobernante en el plano económico en las dificultades económicas que son de todo tipo sino en la conducción política a la campaña del frente para la victoria le falta por un lado conducción política saber hacia qué lado dirigirse Cristina lo único que está preocupada es por defender lo que ella hizo por tratar de quedar en la historia como la mujer más importante junto con Eva Perón no tiene demasiadas preocupaciones en que siga ganando el peronismo y por lo tanto se desentiende de la campaña de Daniel Scioli todo lo que han hecho hasta ahora es generarle dificultades y ponerle trabas fíjense Ebe de Bonafini hablando de palabras no quiero repetir las groserías que dijo para hablar del candidato el propio la propia Estela Carlotto luego pidió disculpas pero habló de un gobierno de transición los profesores de carta abierta diciendo que se iban a tapar la nariz que votaban con caras largas con desgarro la propia el propio Florencio Randazzo Florencio Randazzo yo creo que a esta altura deberíamos estar siguiendo cómo va a ser la evolución de Randazzo en el gobierno la lógica debería ser que lo despidan que lo rajen que lo echen a Randazzo de su cargo porque nadie se atrevió desde el poder a decir eso se atrevió el otro día Alberto Samit pero desde la marginalidad política y dijo varias verdades lo que pasa es que Samit no tiene peso político pero dijo que cada vez que Cristina habla pierde una cantidad importante de votos que todo el mundo aplaude y nadie se atreve a decirle nada la política es unida y vuelta es corregir errores es disenso y consenso cuando se conduce en forma yo diría tan verticalista tan de mano de hierro como es Cristina Fernández de Kirchner pasan estas cosas y su primer fracaso es no haber podido conseguir que una fuerza que ha gobernado durante 12 años con viento a favor económico no haya logrado tener un candidato que la represente cabalmente y hayan tenido que apelar un candidato que es el que más mide pero el que menos quiere es Cristina Fernández Alfredo están garantizadas digamos la limpieza de los comicios te digo porque porque ahora la provincia de Buenos Aires además del PRO estaba al masimo que tenían muchos fiscales tenía mucha gente controlando ahora va a estar el PRO solamente vos crees que estos masitas se van a sumar al PRO para garantizar la limpieza como pasó que de hecho fueron bastante normales los comicios en la última elección en la provincia si yo creo que más allá de la procedencia de la militancia de la camiseta partidaria que tengan los distintos fiscales creo que hubo un altísimo grado de participación ciudadana los ciudadanos independientes que fueron a controlar la elección y por eso creo que es un gesto digamos cívico realmente impresionante lo que pasó creo que se va a repetir es cierto lo que decimos Mercedes de que tal vez algunos militantes o fiscales digamos partidarios del Frente Renovador no participen con tanta enjundia pero creo que van a ser reemplazados por ciudadanos comunes y además luego del resultado tan inesperado para muchos en la provincia de Buenos Aires se produjo una aluvión de gente que fue a presentarse a los locales del PRO para ofrecerse para colaborar como voluntarios en el control de las elecciones y también en todo tipo de ayuda y tarea desde el punto de vista del comicio y de las elecciones así que hay que estar siempre preocupados siempre atentos porque las picardías las trampas los mini fraudes en distintos lugares suelen suceder habitualmente cuando alguien está distraído pero cuando están todas las miradas de los ciudadanos las lupas de los ciudadanos y además las cámaras de la televisión y del periodismo cada vez es más difícil generar algún tipo de irregularidad o sea que si se mantiene la guardia alta yo creo que en las elecciones del 22 de noviembre van a ser tan razonables democráticas y transparentes como las que fueron el 25 de octubre pasado yo quería preguntarte por Scioli antes te quería felicitar por el campeonato porque no pudimos hablar por teléfono ay si te estaba esperando que dijera perdón no saludé a todos los bosteros debía haberlos saludado cuando arrancó el programa cuando ganó River saludaste felicitaciones bueno lo que pasa es que me ganó el tema de Mercedes si es bien la habían asaltado Mercedes me olvidé de Boca perdón saludos a todos los bosteros felicitaciones Alfredo sabemos de la pasión de los leuco por Boca no habíamos podido hablar por teléfono entonces los felicitó públicamente por el campeonato quería preguntarte por Scioli porque me imagino que también la posición de Scioli es incómoda en qué sentido no está acostumbrado Scioli a hacer una campaña de estas características en general él también al principio elegía digamos la concordia antes que la disputa y incluso hoy Karina Rabolini que trata justamente de estar siempre al margen de este tipo de disputas dijo una frase para mí muy fuerte que fue no es una campaña de miedo es una campaña de concientización es decir avalando diciendo que todo lo que se estaba diciendo era real ¿querés que Scioli está incómodo con esta nueva campaña de cara al 22 o es lo único que le queda? no, no creo que está absolutamente incómodo se le nota en la cara se le nota en el rictus en los gestos no se halla es un Scioli que no es Scioli él prometió que iba a ser más Scioli que nunca pero se encontró con una Cristina que fue más Cristina que nunca en la última intervención en sus últimos ¿cuántos fueron? cuatro discursos de tres horas Scioli a mi criterio si yo fuese un asesor de Scioli yo le diría Daniel póngase las pilas el peronismo quiere que lo lidere alguien con coraje con identidad partidaria que no se deje someter por Cristina Fernández de Kirchner tal vez tampoco le alcance a esta altura para ganar la elección pero puede deshilacharse pobremente su candidatura si continúa con este criterio de tener una actitud dócil que va a contramano no solo de sus convicciones en muchos casos sino de su estilo fíjense el propio lo que acabas de contar Diego de Karina Ravolini ella si algún lugar ha llegado de simpatía en la gente y Scioli también es precisamente por todo lo contrario lo que están haciendo ahora no puedo creer que no comprendan algo tan simple como que es que ir en contra de tu propia identidad de tus propias características no te suma votos te lo resta porque te desconoce la gente la gente no conoce a este Scioli y si sigue así Karina Ravolini va a desconocer ¿qué le pasó a Karina? la gente pregunta eso ¿qué le pasó a Daniel Scioli que cambió esa actitud frente a las cosas y en lugar de estar permanentemente con una actitud de diálogo de alegría de esperanza se ha hecho más kirrarista que muchos kirraristas no lo digo en el sentido político ideológico lo digo en el sentido de la actitud del criterio de la forma de entrar en el debate bueno ya es grande Scioli no soy quien yo para darle consejo a nadie no le ha ido mal en la vida política hasta ahora ha logrado prácticamente los cargos más importantes en estos 12 años sacando a Néstor y Cristina fue dos veces gobernador una vez vicepresidente así que seguramente le ha ido bien pero le ha ido bien precisamente con el otro estilo con el que tiene más que ver con sus características personales no es un hombre de pelea Scioli no es un hombre de pelea por eso creo que se equivoca quien toma las decisiones hoy en el comando de Scioli digo es Daniel Scioli es Scioli y su grupo humano hay digamos una conducción bicéfala digamos que el kirchnerismo se mueve como siempre se mueve el kirchnerismo y mientras tanto Scioli intenta hacer lo que puede están en un acuerdo y por ahí no lo quieren mostrar a la gente cuál es la información que vos tenés o en todo caso lo que vos sentís no, no la información que viene de adentro digamos de puertas adentro del Frente para la Victoria indica que hay unos niveles yo diría de fisuras y de grietas adentro del Frente para la Victoria nunca a veces que muy pocas veces se ha visto vos fijate que gran pregunta sobre la gobernabilidad en el futuro se hacía sobre cambiemos por eso lo asocian a la alianza decían un grupo tan heterogéneo como Mauricio Macri Ernesto Sanz la doctora Carrió no van a poder gobernar y la verdad que todas las dificultades para gobernar una campaña no para ejercer el gobierno están apareciendo increíblemente en el Frente para la Victoria las propuestas más insólitas el actual ministro de gobierno transporte de este gobierno Florencio Randazzo dice una verdad grande como una casa fue Cristina la que lo eligió Scioli y así no fue fue ella la que se equivocó y que lo que pasa lo acusan de especular con la derrota y ha salido bueno un salvaje piantabotos como Luis de Lía a acusarlo de Judas ese tipo de cosas le hacen muy mal a la candidatura de Scioli le van haciendo bajar las posibilidades electorales y bueno insisto se va acercando la hora de la verdad todavía falta mucho hay como 3 o 4 operaciones de gran envergadura preparadas contra Mauricio Macri supongo que la gente que lo rodea y que lo asesora lo sabrá pero no van a entregar esas operaciones a las que haces referencia Alfredo tienen que ver con este asesor brasileño que habrían contratado que es especialista en Joao Santana que es especialista en campañas sucias Sí eso no lo sé no lo sé Daniel Scioli dijo que que no lo habían contratado lo conozco Joao Santana porque cuando te conté que había cubierto las elecciones en Brasil de Lula bueno él era uno de los que trabajó en la campaña de Lula es un tipo brillante inteligentísimo obviamente que trabaja para el mejor postor es un profesional de la comunicación no creo yo creo que van a pasar las campañas más oscuras más negras que se vienen para Mauricio Macri tiene que ver con capetazos generados por la SIDE ¿no es cierto? se van a meter una vez más en tres o cuatro problemas de la vida personal del ingeniero Macri con algunas cosas que han pasado en el pasado no muy lejano ese tipo de situaciones pero la campaña política esta de acusarlo de las cosas que son ellos mismos no se lo puede acusar a Mauricio Macri de ser menemista cuando Daniel Scioli es un hijo dilecto de Carlos Menem no se lo puede acusar de ser de la alianza cuando están en el gobierno gran cantidad de dirigentes que lo fueron ¿entendés? están las críticas son tan erróneas es tanta la confusión que están golpeando a un personaje y a un candidato que no es no le pegan a Macri en donde deberían pegarle a mi criterio que es en sus flaquezas en sus errores le están pegando en cosas que Macri no lo es y tiene ocho años de gobierno en la ciudad para demostrarlo no puede hablar y acusarlo de neoliberal cuando está poniendo como probables ministros de economía o a cargo de los principales lugares de economía a Rogelio Frigerio que es un desarrollista con su mismo apellido lo indica que viene del MIT que no es un neoliberal es un desarrollista y el otro es Alfonso Pregay que no solamente no es neoliberal que es neokeynesiano y que como si esto fuera poco fue funcionario de Néstor Kirchner entonces si era un neoliberal ahora Alfonso Pregay cuando fue funcionario de Néstor que era Guevarista La pregunta es cómo va a afectar todo esto los sondeos hasta ahora qué se sabe qué podrías decir Alfredo de cómo están las encuestas digamos hasta este momento si el balotage fuera mañana cómo está la situación Mira yo desde siempre pero mucho más desde los últimos tiempos tomo con pinzas y con mucho cuidado todo lo que venga de parte de los encuestadores no porque si yo sea irrespetuoso ni dude de su capacidad profesional hay tres o cuatro encuestas que son encuestadoras perdón que son gente muy seria que profesionalmente trabaja muy bien y a las cuales yo en general le creo creo que que tienen una tendencia fuerte hacia la verosimilitud hacia dar la información con la mayor rigurosidad científica lo que pasa que en la sociedad en la sociedad están pasando cosas muy novedosas muy difíciles de medir en este caso hubo un voto de vergüenza a Mauricio Macri muy alto mucha gente que recién dijo que había votado a Macri el lunes cuando vieron la victoria no lo quisieron confesar antes estoy hablando a ambos lados del espectro ideológico gente que había votado a Margarita Stolbizer que se animó a decirlo públicamente como fue el caso de Juan José Campanella y otra gente que no se animó pero que le hizo caso a Campanella y en el caso de Massa también sobre todo en la provincia de Buenos Aires gente del peronismo que había votado a Julián Domínguez en la provincia en las internas para derrotar a Aníbal Fernández en su mayoría militantes simpatizantes seguidores de la iglesia católica argentina siguieron un poco la línea que el Vaticano a través del Papa Francisco y de sus mejores amigos en la Argentina como el legislador Gustavo Vera han bajado como línea política que era evitar bajo todo punto de vista que ganara un hombre muy vinculado a los negocios un hombre muy vinculado a la maldita policía bonaerense y un hombre que tanto los crímenes el triple crimen o el manejo de la efedrina lo tienen bajo la lupa de toda la justicia que es Aníbal Fernández entonces ese tipo de situaciones son las que tenemos que tener en cuenta para esta ocasión Mariana Alfredo había un no no dale me echa hoy recién salió en clarín.com hacen referencia que en un restaurante de San Telmo en una casa de pasta se encuentran Sabatella y Randazzo y que en una discusión que hubo entre ambos Randazzo le habría dicho que él votó a Maza vos crees que es posible que gente del gobierno como Randazzo hayan votado a Maza y no a Scioli mira Randazzo en el caso de Randazzo es un caso muy particular es un hombre ustedes me están escuchando bien ¿no? si vos tenés buen retorno Alfredo nos escuchás ahora retomamos ahora retomamos la comunicación es muy interesante esto que cuenta Mercedes lo que pasó hoy en un restaurante muy conocido de San Telmo es lo que se viene diciendo también de manera pública que recién mencionaba mi viejo hace un ratito hay un enojo increíble con Randazzo dentro del oficialismo por haber dicho exactamente eso la frase Randazzo fue muy simple fue Cristina de Scioli y así no fue eso se leyó como lo que tuvo intención de ser es decir culpar a Cristina por la derrota ¿qué empezó a pasar? salió Julio De Vida a decir que era un traidor que como las moscas solamente servían para la bosta fueron las palabras de Julio De Vida en Twitter salió Diego Bossio que es curioso porque Máximo Kirchner acusó de traidor a Diego Bossio y ahora es Diego Bossio el que acusa de traidor a Florencio Randazzo y obviamente lo que se dice es que los días de Florencio Randazzo en el Ministerio de Planificación en el Ministerio de Transporte perdón están contados ahora también es cierto que se decía lo mismo cuando le había dicho que no a la candidatura luego del ofrecimiento de Cristina Kirchner a la candidatura a gobernador y se quedó en el Ministerio me parece que esta vez es un poquito más grave porque ya el primer paso es decirle que no a Cristina nadie lo había hecho hasta entonces el segundo paso es culparla por una derrota jamás nadie había llegado tan cerro y salió Salimi en contra de Randazzo a decir que él en realidad no se presentó en la interna para ser presidente en las PASO porque él quería que Cristina lo ungiera es decir que lo eligiera y que no hubiera interna lo que se estaba diciendo por estas horas en el entorno de Randazzo es que tal vez estén esperando a las PASO para desvincularse o desvincularlo del gobierno depende de quien tome primero la decisión perdón a las PASO no al ballotage el 22 de noviembre para ver quien toma la decisión si el gobierno lo saca o si él se va porque ya es insostenible es insólito que en las últimas 48 horas el gobierno esté prestando la atención a Florencio Randazzo y no mire cómo conquistar el electorado que no lo votó es insólito es volver atrás de las PASO es insólito ahí retomamos el retorno con Alfredo Alfredo estábamos hablando justamente de esta situación con Randazzo que opinión te merece bueno la verdad que todo lo que ha pasado con Randazzo es un caso increíble insólito de la política argentina es coincidencia incluso entre los no kirchneristas que fue uno de los funcionarios más eficientes no solamente por el tema documentos pasaporte el tema ferroviario por muchas de sus actitudes fue un hombre que de gestión se mostraba a él sin lugar a dudas ahora una vez que lo habían elegido a él para confrontar contra Scioli prácticamente su jefe de campaña fue Carlos Annini que le hicieron a Randazzo le dieron de beber de la propia medicina que da el gobierno no siempre un maltrato lo hicieron enterarse por los diarios lo humillaron y el kirchnerismo no ha comprendido que es verdad que puede gobernar humillando pero aquella persona que es humillada difícilmente se olvida a lo largo de la vida son muy pocas las personas que no tienen la dignidad de acordarse durante el resto de su vida de haber sido humillado no estoy hablando de venganza ni de revancha pero si a mí alguien me humilla yo claramente me voy a acordar de esa persona para siempre no puedo dejar de lado una situación de esa bueno Randazzo sumó puntos políticos porque frente al peronismo tuvo una actitud de no de cobardía sino de coraje de plantarse y de decir yo cumplo con la palabra no soy candidato a gobernador y me voy eso le ha sumado puntos yo creo que hacia el futuro del peronismo Randazzo Sergio Massa y el propio Juan Manuel Urtubey tienen muchas posibilidades de crecer en el corto plazo ahora que Randazzo lo haya votado a Massa es raro y que se lo haya dicho a Sabatella no lo creo no creo ni que le hable a Sabatella creo que Randazzo tiene un desprecio muy grande por alguien que nunca fue peronista y que acaba de perder por 10 puntos su propio distrito pese a que el candidato era su hermano y tenía también allí a su mujer como legisladora yo te quería preguntar cuál era para vos la principal novedad política de esta elección del 22 yo el otro día decía que a mí me llama mucho la atención esta idea del oficialismo dividido es algo a lo que no estamos acostumbrados en los últimos años siempre era la crítica a la oposición dividida que no se juntaba que no encontraba una idea madre para perseguir que no encontraba una especie de no encontraba el foco para encontrar todos un camino común y en este caso pasa al revés está ocurriendo lo contrario la oposición parece cada vez más homogénea cada vez más dispuesta a juntarse o encontrar puntos de contacto y el oficialismo va absolutamente dividido Cristina por un lado Scioli por el otro y todo el resto bueno se acomoda donde puede si sin lugar a duda lo que está pasando es eso una vez que el resultado electoral se conoce y con esa contundencia no solamente la cercanía de la cantidad de votos de Mauricio Macri de Daniel Scioli sino la estrepitosa caída en la provincia de Buenos Aires eso le cambia el mapa de la elección en la Argentina le cambia la cabeza y la lógica a los peronistas que no pueden creer que una mujer que tiene aspecto de buena haya ganado en la provincia de Buenos Aires con tanta contundencia y que ya se hayan renovado y ya hayan perdido algunos dinosaurios caudillos y patoteros que históricamente gobernaban en varias intendencias en la provincia de Buenos Aires la gran novedad es esa y por supuesto una vez que se produce el resultado electoral todo el mundo sabemos desde que John Fisher Kennedy pronunció esa frase que las victorias tienen muchos padres pero las derrotas son huérfanas entonces allí donde se empieza a generar semejante división y aquí también responsabilizo como mariscal de la derrota Cristina Fernández de Kirchner no solamente equivocó el candidato a presidente no solamente equivocó el candidato a gobernador sino que además una vez que se producen las dificultades electorales en lugar de ver la manera de cohesionar a su partido de mantenerlo unido que es la historia del peronismo unido alrededor de qué de la idea de mantenerse en el poder lo que ha logrado es dividirlo más y yo creo y advierto que si en el futuro el 22 de noviembre Mauricio Macri se consagra presidente el frente para la victoria y el peronismo se va a astillar en no menos de tres o cuatro fracciones distintas porque ya están en estos momentos mostrándose con un pensamiento muy diferente en las últimas horas son muchas las voces en off cada vez más que plantean que en la paso para la gobernación de la provincia de Buenos Aires Aníbal Fernández no le ganó a Julián Domínguez y sin embargo se aceptó porque sentían que venía un deseo de más arriba estas son versiones que se tiran hacia el costado como para empezar a tirarse piedrazos deslindando responsabilidades o pudo haber habido fraude dentro del mismo espacio oficialista bueno es muy buena la pregunta que haces Martín yo la respuesta a eso es muy difícil uno no está en esos lugares hay que estar muy entrometido vivir en una urna es muy difícil saber lo que pasó pero evidentemente cuando hay versiones de esas características y se tornan creíbles nosotros mismos estamos preguntándolo ¿será cierto? ¿no será cierto? quiere decir que uno sospecha de Aníbal Fernández que es capaz de hacer eso que uno sospecha de Julián Domínguez que es capaz de callarse frente a un robo de una elección y que uno sospecha que haya habido orden de Cristina Fernández de Kirchner de evitar que Julián Domínguez llegara a la gobernación en consecuencia no podría firmar un papel no tengo los elementos para demostrarlo ante la justicia pero el solo hecho de que nos preguntemos si hubo si hubo fraude en la elección interna y por orden de Cristina se procesó se digirió esa situación solo eso ya me parece preocupante y hable del nivel de yo diría degradación institucional que tiene el Frente para la Victoria Puertas Adentro el único liderazgo que existe es el de Cristina Fernández de Kirchner y está sumamente lejos del liderazgo por ejemplo de Néstor Kirchner para no poner otros ejemplos de otros partidos políticos Alfredo hoy yo lo vi en varios programas a Marangoni que es como el que salió a dar la batalla por lo menos hoy a la mañana en un montón de medios de comunicación con una postura mucho más firme me pareció que sí habían tomado nota y habían cambiado cuando le preguntaban decían bueno pero ¿quién decide? y él respondía como en un tono muy alto bueno ¿quién es el candidato? Scioli bueno ¿quién es el que va a tomar las decisiones? Daniel en otro tono y presentándolo realmente a Daniel en un primer plano que no es lo que venía haciendo Daniel y no es lo que venía haciendo los funcionarios que él presentaba ¿vos crees que esto es un cambio de rumbo para la campaña? no lo sé es interesante lo que planteas porque Gustavo Marangoni es una de las personas yo diría de mayor confianza de Daniel Scioli es uno de los dirigentes que lo quiere bien a Daniel Scioli que todo lo que hace es para tratar de ayudarlo es un hombre que ve la política con bastante racionalidad y sin fanatismos por lo tanto me parece que es un criterio tal vez es un criterio individual de tratar de deberlo a Scioli pero no puedo interpretar todavía porque es muy nuevo si se trata de un cambio de rumbo de todas maneras si esa yo diría esa conducción férrea de la campaña de ponerse al frente de la campaña y demostrar que va a poder gobernar de Daniel Scioli la tiene que mostrar él no sus colaboradores de todas maneras creo que es un buen gesto de Marangoni pero no es el primero no es el primero hay mucha gente que rodea a Scioli que tienen un criterio no autoritario un criterio dialoguista que son dirigentes a imagen y semejanza de aquel viejo Scioli que era el que todo el mundo pensaba que podía ganar la elección porque tenía un altísimo nivel de imagen positiva hoy Scioli se ha contaminado demasiado del autoritarismo kirchnerista recordemos que Gustavo Marangoni era el hombre de Scioli en Capital Federal y antes de las elecciones para jefe de gobierno se veían afiches de Marangoni y justamente fue una víctima del kirchnerismo lo hicieron bajar a Gustavo Marangoni y Scioli creyó que las batallas que venían eran más importantes que la de Capital digamos como que dijo bueno dejémosla pasar esta y vemos más adelante cómo sigue la historia pero digo tiene alguna razón de ser ratificar un poco ese territorio Sciolista en esta instancia donde es él el candidato a presidente bueno dos cosas Martín primero es cierto que Scioli se traga ese sapo y dice bueno es más importante la candidatura a presidente Mía miremos para otro lado lo bajemos a Marangoni pero hay un momento en donde bueno si querés ser presidente de la nación le tenés que transmitir a la gente que sos capaz de liderar el proyecto y no que todo el tiempo estás aceptando todo el tiempo estás tragando sapo primera cosa y la segunda cosa es cierta pero Martín no es la primera vez que en la historia de la política argentina alguien que ya era lanzado como candidato se baja ocurre habitualmente y está dentro de la red del juego pero qué hace racionalmente un partido democrático un partido republicano lo llama le dice mira Gustavo la verdad que pensamos que es bueno que sean otros los candidatos la presidenta está enamorada políticamente de Axel Kicillof lo quiere tener a la Roque porque cree que es un tipo brillante quiere que Nilda Garre vaya ahí a jugar por su chavismo te pedimos por favor danos una mano bajate vos hagamos un acuerdo ya te vamos a dar otro puesto otro lugar eso es lo razonable que lo que fue se enteró por los diarios y le dijeron a Scioli lo bajas de un cachetazo esto es lo que no va más en la política argentina y esto es lo que ha sembrado el kirchnerismo y por eso está recogiendo lo que recorre a Marangoni lo bajaron de un cachetazo y se puede hacer tengo un amigo que dice que el kirchnerismo lo peor que tiene es que logra por violación lo que se puede lograr por seducción o sea podés conversar en política dar tus argumentos y convencer a alguien e incluso podés hacer valer tus jinetas de liderazgo bueno discutimos charlamos no estamos de acuerdo decido yo porque yo soy presidente pero directamente ignorarlo humillarlo y bajarlo de un cachetazo bueno después pasan las cosas que pasan y la gente se da cuenta de que falta conducción y liderazgo Alfredo me preocupa una cosa que dijiste al comienzo de la nota señalando que te parecía que Macri no le iba a dar el impulso que ahí anunciaba masa al tema de aumentar la pena por los delitos de corrupción acá hay tres leyes que para mí tendrían que presentarse el proyecto de ley el 11 de diciembre que son la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es decir que nunca prescriban el otro es más para los políticos corruptos y otro tema que a mí me dicen los diputados que no puede ser porque hay que reformar la constitución es quitarle los fueros directamente a los diputados y senadores para que no sea un aguantadero primero por qué decís que te parece que Macri no daría impulso a esto y segundo si te parece que hay que reformar la constitución para modificar esto de los fueros en el congreso no la otra la otra ley que había propuesto Sergio Massa es que una vez que vos recuperes los bienes que robaron personajes como Ricardo Jaime que han denunciado han reconocido la corrupción o Amado Vudú una vez que devuelvan esos bienes esos bienes vuelvan rápidamente al Estado que se vuelvan al Estado esa era una de las posibilidades que anunció Massa también respecto del tema de los fueros parlamentarios yo creo que los fueros hay que mantenerlo siempre y cuando mantengan yo diría el sentido que han tenido históricamente y por eso se han colocado que es para que tengan la posibilidad de opinar el fuero lo debe proteger para opinar con toda libertad y para no tener ningún tipo de preocupación de que sea detenido por una opinión que se le aplique el delito de opinión después para el resto de los delitos yo creo que tienen que ir a declarar como cualquier ciudadano y para eso sí tener razón hace falta modificar la constitución pero yo planteo lo de Mauricio Macri simplemente como un observador Mauricio Macri no está con mucha firmeza o por lo menos con la firmeza que yo creo que está reclamando la sociedad que va a meter preso a los corruptos que va por ejemplo imagínense Mauricio Macri mañana anuncia que la doctora Carrió va a estar a cargo del máximo organismo de control público en la Argentina y que le van a dar el dinero los recursos necesarios los abogados del Estado más capaces para investigar todo lo que pasó en estos 12 años y que paguen aquellos que robaron los dineros del pueblo imagínense si Macri hiciera ese anuncio en lugar de decir Lilita va a ir donde quiera Lilita va a ir de embajadora yo creo que son actitudes de gobierno distintos Massa las tuvo Massa dijo después si lo hacía no sabemos pero hasta ahora Macri en ese campo fíjense que Ernesto Sanz habló de la Conadep de la corrupción en los últimos tiempos no se está hablando de la Conadep insisto Macri también es grande está a las puertas de ser presidente de la nación igual que Scioli yo no soy quien para darle consejo pero si me preguntara yo le diría hay 3 o 4 temas en los que tiene que mostrar mayor firmeza y mayor amplitud a la hora de convocar a sus colaboradores no alcanza con el pro de la capital y con el radicalismo Mauricio Macri tiene que sumar mayor cantidad de figuras independientes y si puede acercar a 2 o 3 grandes figuras técnicas de los equipos de colaboradores de Sergio Massa te agradezco Alfredo quisiera saber solamente tu opinión tu termómetro personal digo tenés mucha experiencia has visto muchas elecciones que sentís que va a pasar bueno bueno esa es la pregunta del millón Mariana la verdad que si vos me preguntás sobre el tema de las encuestas yo te contesté a medias hace un ratito las 3 encuestas que han sido conocidas hasta ahora le dan ganador a Mauricio Macri por 5 por 10 y por 12 puntos pero hay que tomarla con mucha precaución porque vuelvo al tema inicial la gente está pensando muchísimo tiene una actitud de cierto temor y por lo tanto no dice con toda contundencia a las encuestas a quien va a votar a las encuestadoras por lo tanto yo sería muy prudente si tenemos que medir el clima político que hay sin lugar a duda está favoreciendo ese clima político a Mauricio Macri porque pensaban que iba a perder iba a salir segundo pero por 8 puntos por 9 puntos y estuvo a 2 puntos y porque además el PRO que era un partido caracterizado por el Frente para la Victoria como un partido vecinal peyorativamente que solo gobernaba la ciudad hoy el PRO gobierna no solamente la ciudad gobierna la poderosa provincia de Buenos Aires y gobierna por ejemplo Mendoza a través de un candidato radical como un perdón gobernador electo no candidato pero producto del acuerdo cambiemos quiere decir que aquel partidito vecinal hoy es un partido sumamente poderoso ayer en su brillante columna del diario La Nación Jorge Fernández Díaz decía ojo a quien le toque gobernar si le toca gobernar a Scioli porque Mauricio Macri la fuerza cambiemos hoy tiene tal vez más poder de daño territorial que el propio kirchnerismo porque insisto gobiernan la ciudad gobiernan la provincia y gobiernan Mendoza allí nomás tenés casi o un poquito más del 50% del padrón de la Argentina hoy la Argentina está gobernado va a estar gobernada a partir del 10 de diciembre más del 50% por gobernadores o jefes de gobierno de este cambiemos es un dato político absolutamente poderoso que todavía mucha gente no ha procesado muchísimas gracias Alfredo te mandamos un beso enorme gracias por tu tiempo por favor un beso grande y saludos allí a todos los muchachos muchísimas gracias Alfredo Leuco dando su opinión un lujo tenerlo escucharlo siempre y bueno y muy muy contundente creo que va a haber la verdad noticias sobre esto de acá el 22 de noviembre vamos a estar hablando día a día de todas las novedades hay para mí una novedad que tiene que ver también con la acción que empezó digamos esta idea de la campaña sucia o campaña negativa como la llaman los especialistas en campañas electorales fue un paso más allá y en algunos municipios ya pasó a la acción no solamente a la palabra por ejemplo en La Plata Pablo Bruera que perdió a las elecciones luego de bueno la famosa inundación en La Plata y todo finalmente Pablo Bruera perdió su intendencia en La Plata mandó a sacar los juegos de las plazas de La Plata ahí están las fotos con las plazas sin juegos y qué es lo que están diciendo bueno que las mandaron a sacar porque el nuevo intendente pidió sacarlas lo mismo está pasando por ejemplo en Avellaneda donde el intendente actual mandó a bajar los salarios de los empleados jerárquicos no pero sí de los empleados públicos de los niveles inferiores aduciendo lo mismo que es el próximo intendente el que está solicitando esto entonces digo pero fue reelecto el que Avellaneda la Avellaneda fue reelecto y sin embargo está diciendo que la idea de que el próximo ganador pide baja salarios bajan los salarios y lo mismo está haciendo Pablo Bruera en La Plata que ese no ganó tiene razón Luis no ganó Pablo Bruera en La Plata ahí ganó Cambiemos y está diciendo que saca los juegos en nombre del intendente que viene digamos es la sofisticación de la campaña también que Vidal iba a bajar un plan social el plan envión envión y ella lo negó de hecho bueno no tiene ninguna injerencia aún en nada ninguna decisión hasta no asumir la campaña eso fue muy impresionante ¿qué pasó? el fin de semana apareció una noticia que decía justamente eso el título era contradictorio en sí mismo ¿por qué? porque decía Vidal no asumió y ya echó a dos mil docentes obviamente nadie puede echar sin asumir cuando vos leías después la información completa lo que hablaba era de que Vidal había estado hablaba que Vidal había estado en como decía ella en La Plata en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y había anticipado que iba justamente suspender este plan envión que le da trabajo a dos mil docentes y que hay cincuenta mil chicos involucrados la misma batá que se tuiteó la propia ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires y que sonaba antes de las elecciones como ministra de Economía Nacional si ganaba Scioli así lo dijo luego no lo volvió a ratificar digo desde el gobierno están pidiendo que modifique su gabinete no volvió a ratificar Scioli esta decisión pero ante las elecciones era su candidata a ministra de Economía dijo esto dijo que Vidal había anunciado que suspendía este plan llamado envión Vidal en la mesa de Mirta lo veíamos recién en el informe ella desmiente esta información dice que jamás estuvo en La Plata que no estuvo reunida en el Ministerio de Desarrollo Social y que por lo tanto eso es una mentira sale hoy Aníbal Fernández a la mañana diciendo tenemos compañeros que filmaron a Vidal diciendo esto y vamos a mostrar el video oportunamente cuando lo consideremos necesario rozando un poco la amenaza la extorsión diciendo tenemos un video que lo compromete y lo vamos a mostrar cuando nos convenga salió después nuevamente en este caso no Vidal sino el equipo de comunicación de Vidal a insistir con que no pueda haber ningún video que eso también es falso porque nunca existió esa reunión pero bueno así está en este momento la campaña y bueno las discusiones es la hora de la hipocresía Mariana porque se habla de dos países de dos modelos los economistas Daniel Scioli hablo de los principales que son Blecher y Miguel Vein no están demasiado lejos de lo que piensan quienes tienen mayores chances de ocupar en la cartera de economía en el gobierno de Mauricio Macri es la verdad ni Vein ni Blecher cuando hablas hablan de falta de inversión que Argentina necesita ya mismo dólares que la inflación no va para más que hay que sincerar los números que prestea el INDEC digo y ni hablar de lo que es la candidatura presidencial de Daniel Scioli donde el kirchnerismo pareció pragmático pero no lo termina apoyando nunca a Daniel Scioli estrictamente y los demás candidatos que han estado dando vueltas les pidió Cristina en su momento sinceramiento digamos que baje baño de humildad ¿se acordás que les pidió porque se terminó la sucesión matrimonial el kirchnerismo no se dedicó a generar sucesores posibles y es una mesa muy chica la del kirchnerismo cuando llegó la elección se presentaron Jorge Taguiana no muy conocido para la gran parte de la población se tuvo que bajar Aníbal Fernández ya sabemos con mucha contraindicación desde el punto de vista de las encuestas Florencio Randazzo fijate vos es el nuevo enemigo político del kirchnerismo las últimas 48 horas están más dedicados a Florencio Randazzo que a dar vuelta a la elección quiero decir un movimiento ideológico que parece ser pragmático pero que puede salar a los bifes al que mejor mide no lo ayuda vos decís ¿qué ganas tienen de realmente seguir dirigiendo el país? ¿tienen ganas o tienen ganas de ver la película de afuera? tu papá Carmela Julio Bárbaro aquí no me acuerdo exactamente si fue él pero reflexionaba acerca del papel de Cristina en la historia y que estaba muy preocupada ella por lo que pasaría con su imagen y con el modelo en sí después de este gobierno y no ya tanto en las elecciones es contradictorio porque bueno obviamente la tensión principal tiene que estar puesta ahí para ellos pero sin embargo parece ser que la continuidad del modelo y la imagen misma de la presidenta está más en juego que la figura de Scioli pero cuando vos te jactás de que sos una agrupación política ideológica morí con tus botas ni siquiera muere con sus botas el kirchnerismo es increíble lo manda Scioli al frente no lo ayuda se la complican cada día que pueden se la vienen complicando ya desde la gobernación se le hicieron muy difícil Scioli tuvo que aumentar los impuestos en la provincia pero no le mandaban plata y de romper también bueno obvio también está en Scioli que puede romper obvio pero perdón mi mirada es distinta en este punto cuando Cristina habla es verdad que no lo menciona pero dice a los que siguen digamos su ideología más cercana a los que son los que la acompañan digamos la hinchada de cerca le dice el modelo es esto es todas las leyes que nosotros sancionamos y ese modelo hoy está en la fórmula y ponés a un candidato que nunca sentiste y que tiene economistas que piensan más o menos parecidos a lo de la oposición eso es otro tema que es entendible también pero ¿cuál es el sincera el ideológico el primerismo hablando en serio de política con ninguna de esas leyes así que es ridículo ahora cuando hablan por ejemplo viste la campaña esta campaña que dice que van a eliminar si gana Macri va a eliminar las asignaciones que están por ley es un verso o sea que va a despedir empleados estatales o sea si despide la gente de la cámpora que labura que gana 60 lucas por mes que va dos veces por semana me imagino que lo va a hacer como lo prometió Massa que lo iba a hacer ahora no el empleado estatal que va a trabajar de lunes a viernes y que da la vida por el trabajo que está haciendo si no me parece que apuntaba a otro a otro lugar la campaña sucia hay una campaña hay una muy linda me pareció que es la más linda de todas que hay una foto de un gatito muy lindo que dice que si gana Macri va a morir el gatito me parece que de alguna manera resume cuando vos pones todos los males del mundo en una sola persona ya el argumento es tan insólito como decir que si gana Macri tomando en broma en las redes sociales eso claro esa respuesta en las redes sociales es extremo bueno le voy a hablar de lo que es para mi la banalización del exilio en los 70 casi iban porque tenían miedo de ser secuestrados o torturados ahora cualquiera que es conocido por un grupo de rock y fue contratado por el gobierno porque el gobierno compró músicos compró actores compró periodistas compró todo entre ellos varios salen a decir me voy si gana Macri me voy del país que manera de banalizar lo que alguna vez era la salida para salvarse la vida y la vida de tu familia no bueno pero eso es una opción personal es tremendo Carmela yo la última vez cuando fue para la elección de Menem dije si gana Menem que se hagan argentinos que se banquen el mandato de la zona cada uno se engrana como puede que se yo es la imagen que uno sostiene es tan difícil bancarse si lo que me parece no me parece mal cada uno tiene la opción de vivir en el país que quiere con el presidente que quiere lo que me parece mal es instalar el miedo como una manera de votar ni a favor ni en contra digo ni los cantantes que fueron contratados por el gobierno que dicen nunca más me van a contratar me van a dejar sin trabajo tengo miedo de lo que puede pasar digo ni la ola de opositores persiguiendo pero esos cantantes tienen su público que pagarán los recitales no son cantantes que dicen a mi me parece que lo que define digamos lo que modifica la situación de la campaña convencional a una campaña de miedo o una campaña negativa o una campaña sucia es cuando se utilizan argumentos que no son verdaderos porque no hay ninguna prueba que lo certifique eso que estás diciendo entonces vos decís si vos criticás a Mauricio Macri porque va a dejar la verdad ahora no se me ocurre una cuestión digamos que uno pueda decirle por ahí vinculado al discurso por ejemplo va a sacar el cepo claro va a sacar el cepo y el dólar va a subir bueno ahí se puede discutir de economía vos decís bueno hay quienes creen que si se saca el cepo del primer día el dólar va a explotar hay quienes creen como nos explicó para el gay que no y ahí es una discusión económica y eso es campaña ahora si vos decís Macri va a liberar a los represores es como que mañana Santiago Kovalov diga que si gana Scioli como de Lía es parte del gobierno van a perseguir a los judíos no tiene relación real con lo que está ocurriendo objetivamente es importante lo que pasó en Fútbol para Todos ya que estaban todos tan atentos al partido de Boca yo estaba en la cancha gritando dale campeón bueno mientras vos estabas en la cancha había mucha gente que estaba mirando Fútbol para Todos gratuito mucha gente mirando el partido y en el medio aparecía esta parte de la campaña nosotros lo mostramos en el informe no sé si quieren repetirlo lo tenemos para repetir ahí está vamos a repetirlo entonces que bueno aparecía la imagen de Martínez de Hoz y comparando las medidas que se tomaron en aquel momento con las medidas que tomaría Macri y también mucho discurso de parte de los relatores claro mira Mariana ahí estás viendo vos las imágenes del partido de ayer que fue obviamente el partido más esperado del año porque se podía definir el campeón en ese sentido esto es obvio midió más o menos 22 puntos de rating en el partido en promedio ahí lo que se está viendo son los carteles las ex estáticas porque ahora se mueven pero se siguen llamando así estáticas que dice yo le presiente para cuidar tu trabajo esa es la primera de las consignas después están está el famoso el relator militante que se hizo conocido justamente por eso que decía eso cada vez que él decía que se iban a repasar las bolas de la fecha decía porque no los vas a volver a perder recordá cómo es la cosa votá bien fijate porque te lo quieren sacar y lo otro fue que en el entretiempo lo que suele ocurrir siempre es que hay un adelanto del programa que sigue que es 678 y en ese adelanto fue como una especie de publicidad del programa una especie de spot donde se ponía el informe claro adelantaban el informe que era las similitudes entre un discurso en 1980 de Martínez de Hoz y entrevistas que iban desde 1999 hasta el 2015 de Mauricio Macri comparando frases similares con respecto a este tipo de cosas al tipo de cambio o a la apertura de las exportaciones ¿cómo recibe la gente esto? yo creo que el gobierno no tomó nota de la última elección y sigue con los mismos artilugios de antes de las PASO inclusive y no se da cuenta que la elección de la última que tuvimos donde a Scioli lo votó el 36 37% de la población todo el otro arco quizás está un poco harta de esta industria cultural que inventó el kirchnerismo de tomar el todo por el todo pensar que todo se puede tomar y a fuerza de insistencia meter las cosas como yo creo que esto es todo lo contrario que la gente que ayer estaba mirando los 30 puntos que estaban siguiendo si Boca salía campeón o no cuando ven eso dicen y siguen con esto siguen con esta novela ahora de las Olimpiadas saben que les queda 37 días porque gane Macri o gane Scioli pero es que es una decisión de más arriba esa Mercedes digo alguien que está tomando la decisión de cuando termina el primer tiempo de Boca con 35 puntos de rating insisto conemos eso a mi lo que más ruido me hace es eso que no se está hablando de las cosas reales insisto hay un montón de cosas para criticarle a Mauricio Macri desde el punto de vista político desde el punto de vista social como hay cosas para criticarle a todos los candidatos porque se hacen hincapié en cosas que nos van a ocurrir no se van a liberar represores hacen hincapié en las leyes que fueron votadas digamos por los seguidores del frente para la victoria y que tal vez en algún momento no fueron votadas por los dirigentes del PRO ahí marcan la diferencia desde la positiva estas leyes nosotros las seguimos y según Cristina promete Daniel Scioli continuar sosteniendo esos derechos pero perdón lo de la asignación pero lo de la asignación por hijo fue un proyecto de Lilita Carrió que está en Cambiemos que fue la formadora de Cambiemos y que después tomó este gobierno pero la que pone el proyecto fue Lilita Carrió entonces basta de mentiras eso está por la IMA y lo va a sacar de la misma manera que las leyes peronistas de Juan Domingo Perón eran leyes de palacios que Perón tomó y luego las llevó digamos las materializó el triunfo es el que logra la ley logra concretar la ley indudablemente la idea fue adelantada de Lilita Carrió pero el que concretó ese derecho pero porque no tenía la mayoría porque este gobierno tuvo la mayoría siempre yo creo que si hay una cuestión que tiene que ver con cosas reales si vos realmente pensás que un candidato en su propuesta propone enfriar la economía y que va a haber desempleo porque es un modelo que vos asumís que el tipo va a llevar a cabo así bueno vos estás hablando desde tu realidad a mí me preocupa más cuál es el doble juego si le hacen un favor o no a Scioli con estas campañas y si Scioli sabe y está de acuerdo en que esta sea su manera de dar la batalla para las elecciones y cuál será la verdadera intención de Cristina yo me la pregunto todo el tiempo yo digo debe haber momentos de creer que gane Scioli y hay otros que no debe Cristina quiere que gane Scioli yo no tengo dudas primero porque ella es responsable de esa derrota si Scioli no gana ya lo fue en el domingo en ese sentido me parece que está claro y segundo por una cuestión también de supervivencia y su propio lugar dentro del partido si pierde Scioli y pierde el peronismo y empieza una reconstrucción absoluta del peronismo bueno ahí Cristina pierde muchísimo poder muchísimo poder y muchísimo lugar si gana Scioli ya puede reencontrar o ubicarse dentro de una oposición dentro del gobierno o una oposición dentro del peronismo digo siempre hay más formas si gana Macri yo creo que se le complica mucho el escenario y acá aparece la pregunta de siempre ¿no? es que tanto se consultan las decisiones ¿quién está armando esta estrategia? ¿es Cristina? ¿se hace por consenso? ¿de dónde sale esta estrategia? ¿no es cierto? bueno es que no hay una estrategia y ese es el problema que tienen hoy vos fijate solamente con declaraciones del día de hoy vos te das cuenta cómo hay de todo está por un lado Karina Rabolini insisto haciendo lo que nunca antes había hecho meterse muy de lleno en la política y además meterse de lleno en la política de la confrontación diciendo no estamos metiendo en medio estamos diciendo la verdad o sea para Rabolini por ejemplo es verdad que todo lo que dijimos sobre Mauricio Macri ¿no? eso por un lado y por otro lado Daniel Scioli un poquito más de dos años después le pide perdón a Massa por haber dudado del robo que sufrió en su casa entonces vos ahí tenés las dos estrategias que hoy están peleando a ver cuál se impone la de pedir perdón mostrar humildad o redoblar la apuesta pero faltan 20 días 20 días es muchísimo o es muy poco depende desde qué punto de vista lo miremos 20 días que van a ser bien bien calentitos eso sin duda ¿sabías que hoy es Cyber Monday y Dafiti te ofrece hasta 50% de descuento en más de 100 marcas ingresa en Dafiti y compra lo mejor de la moda con envío y cambio gratis a todo el país accede a lo mejor en Dafiti.com.ar mira en Dafiti arrancó Cyber Monday este lunes y martes conseguí hasta 50% de descuento en más de 100 marcas ingresa en www.dafti.com.ar y accede a lo mejor de la moda con envío y cambio gratis a todo el país Dafiti muchas gracias Dafiti ¿qué pasó? se va Natcha el viernes el viernes lo contamos en el programa se va Natcha en diciembre se va cuando termine el programa cuando termine bailando va a cumplir su contrato antes de que termine el certamen va a cumplir su contrato hasta que termine bailando que es una fecha a fines de diciembre va a estar ahí sentada después se va a Carlos Paz y después no quiere volver al jurado por decisión propia no quiere volver al jurado no sé si la van a convocar primero igual para el año que viene pero ella ya decidió que no no es que lo comunicó a la producción digo es algo que contamos nosotros acá pero digo quizás la convoquen nuevamente y después termina arreglando pero ella no quiere saber nada pero vos decís que cansó por ahí dice que es un ciclo cumplido para ella porque es duro el bailando todos los días realmente puede resultarle si tiene ganas de hacer otros proyectos puede resultarle un poco agotador le impide a los artistas de hacer teatro normalmente si quieren hacer cuestión de miércoles a domingo siempre Solita también está abocada al bailando bueno Moria sí pero Moria tiene energía que sobra de hecho Solita Solita no hizo teatro estos años y Moria hace en un horario fuera del bailando los sábados exacto muy tarde es la obra pero bueno si solo los sábados bueno ahora vamos a charlar bien en detalles si tenés la piel muy seca es porque necesita una mayor hidratación y protección ahora podés vivir una piel más suave con Midermus que combina los efectos de la crema de ordeñe y la vitamina A para que se vea y se sienta mucho más linda efectos reales sensaciones Midermus viví una piel más suave Midermus es una crema para todo el cuerpo de rápida absorción que deja la piel fresca y suave está en las zonas más difíciles codos, talones y rodillas entra a la fanpage Midermus descubrí los efectos de la crema de ordeñe y la vitamina A juntas efectos reales sensaciones Midermus probala y viví una piel más suave muchas gracias Midermus y que opinará de esto Pachano porque si se va en hacha un posible postulante para ocupar esa silla podría llegar a ser Aníbal Pachano que está en nuestro móvil junto a Pampito y que próximamente estrena en diciembre no va a estar a Jim Mar del Plata con el Espíritu Infiel otra vez con Tomatía Salé no que iba a estar con él adelante Pampito en el móvil con Pachano hola Mariana cómo va y bueno estamos acá que nos acabamos de meter en el ensayo de Aníbal lo están llamando nos van a matar pero bueno él está acá ensayando con todo su elenco porque se va a ir a Mar del Plata como bien dijiste vos te paso con él para que los saludes Mariana qué tal Mariana cómo les va a todos en el piso cómo andan hola Aníbal cómo va tengo que pasar el chivo obvio pero está buenísimo me voy con Espíritu Infiel el Espíritu Infiel una comedia de Cowart con dirección de Yanola con Fabián Yanola Matías Salé Denisse Duma Ana Costa y Maiteza Melsu así que bueno pasado el chivo estrenamos el 25 de diciembre en el Teatro Neptuno ahí está Mar del Plata volviendo del Paraguay y yéndome directo a Mar del Plata ahí está o sea que vas todavía estás laburando en Paraguay vas venís ensayás acá volvés a Paraguay y estás a Mar del Plata estoy exactamente estoy todos los días en radio y bueno ahora hoy justamente me reemplazaron los viernes que cuando viajo también me reemplazan y estoy en en AM1000 y en el Baila Paraguay que también termina ahí casi en paralelo como termina acá en Buenos Aires así que estoy yendo y viniendo me quedan tres o cuatro viajes todavía de ida y vuelta y este fin de año que es una locura para todos Aníbal contame un poco cómo recibe esta noticia de que Nacha se iría el año que viene que no estaría ¿te darían ganas de ocupar nuevamente un rol allí en el Juegado del Bailando? me enteré hoy no sabía nada no había escuchado nada no está confirmado me dice Ángel oficialmente no, no, no es una idea de Nacha me parece que no hay que ver si la quieren convocar es una decisión de ella qué sé yo después de lo que me pase a mí no tengo la misma idea ¿te gusta como jurado Aníbal Nacha? ¿a quién Nacha? sí sí, me encanta a mí me encanta el jurado está bárbaro yo te lo vengo diciendo vos estás bárbaro también gracias a veces te pones viste bravo pero estás bárbaro a mí me encanta te agradezco no te voy a pelear igual estás picante estás picante estás repicante al principio mirá quién habla al principio no te gustaban ni Nacha ni Solita después te empezaron a gustar ¿qué les encontraste? no, no, no Nacha siempre me gustó no, Solita me pareció como que al principio estaba como viste como rara hasta que después entendí que el juego del Google era divertido y Google 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 era divertido qué sé yo termina siendo simpática se generó un personaje del Google 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 igual la está gastando no, no sonó amable simpática pero la gastás Aníbal ¿por qué la gastó? ay pero che tomen con humor las cosas a mí me han dicho cada cosa mamarracho teniendo en cuenta que qué sé yo que se la banquen qué sé yo están en la televisión es una exposición Aníbal está dispuesto a que todo el mundo te diga lo que quiere digamos lo del Google no lo inventé yo lo inventó la señora ahora sí después le decimos Google 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 pero va a ser distinguida mañana eso que estás diciendo Aníbal define un poco el mundo que estamos viviendo ay bueno mirá salió Santa Teresa Teresa de Calcuta siempre ¿contra quiénes? no digo va a ser distinguida mañana como personalidad destacada de la cultura la señora Soledad Silva y era cosa que creo hasta el momento Aníbal Pachano no fue distinguido pero ya no tengo por qué ser distinguido ah bueno ya está le podemos dar la idea a ritondo por qué no qué sé yo buena idea pero para es así Aníbal yo no es así la política conmigo no tiene no tiene no tiene una buena empatía pero para yo me quedé con otra frase porque yo soy bastante crítico de toda la política me quedé con otra frase Aníbal que vos dijiste si estás en la tele bancátela claro es así si uno está en la tele si tienes que bancar todo y aprendí a bancármela a mí no te van a bancar nada a mí no me molesten todo lo que me he tenido que bancar todo lo que me he tenido que bancar me han dicho de todo de todo ya no crea no queda título posible pero también me parece que si queda uno que no lo voy a dar ah bueno pero digo también me parece que tiene que ver con el formato del programa que esto del reality hace que bueno que tengan que jugar el juego aunque a veces no quieran y el lugar donde se para cada uno no creo que sea inherente a la televisión digo yo no me siento en un lugar así que yo me yo me tengo que bancar porque trabajo en la tele no me banco nada ¿por qué me da toco que bancar? ah bueno digo estás en un reality de esa naturaleza bueno y no estando yo en el reality me he tenido que bancar a través de la televisión que me digan de todo Anibal vos recién dijiste una frase es parte de la exposición claro de la exposición sí y la aprendí la aprendí a manejar como pude y a veces no la puedo porque se me salta la chaveta y cuando se me saltó la chaveta hay que bancársela claro ahí es el tema ahí es donde vuelve y vuelve y ahí empieza la idea y vuelta por ahí Anibal el verbo no es bancar es con lo que uno tiene que lidiar a veces que digan cualquier cosa que mientan que inventan porque bancarse uno puede contestar puede accionar pero ¿cuál es el límite? no, el límite creo que no hay en nada cada uno lo impone claro cada uno se ofende o se enoja o por lo que quiere está bien bueno pero conmigo se han metido con cosas pero complicadísimas Anibal bueno volví a pedir a surfear como pude pero hablando de ese tema vos si volvieras al jurado ¿sentís que estás en otro momento de tu vida y no te engancharías tanto o crees que volverías potenciado? digo porque volver al jurado después de haberse ido capaz que volvés más poderoso no, no, no yo no soy tan egocéntrico no, yo creo que aprendí mucho del programa me la banqué después este viste me puse más tranquilo me tomé la decisión de irme al Paraguay también en el Paraguay tengo digamos vengo de una semana de ataques y ataques ¿por qué? a la gente muchas veces no le gusta ¿por qué pasa en Paraguay? le marque ¿con qué te atacan en Paraguay? y siempre hay alguna y porque viste hay una que la tengo así como abonada que quiere venir a Buenos Aires y no puede y entonces viste ataca ataca todo el tiempo ¿quién es así? la traemos después hay participantes y lo logra Carroña le puse yo Carroña Josefita Carroña pero más allá de eso ¿con qué te ataca? ¿con cuál es el motivo? ¿con cuál es el motivo? y porque como no tiene no hay mucha cosa este picante entonces ella todo el tiempo está descalificando mi trabajo y está descalificando que yo porque estoy en el Paraguay yo estoy en el Paraguay te dijo Comegato Pachano esa es otra esa es otra es otra la de Comegato ya tiene dos ya tiene dos tampoco es jugante el asunto Carroña Carroña no Carroña es una que es esta Carmiña y Pepita la Pistolera es la otra ¿qué nivel Pachano? ya les busco ya les busco sí porque agarró y le pegó unos tiros a un taxista no sé qué pasó ay Dios ¿qué lugar va a tomar? pensé que era una metáfora pero escuchá vos te ibas en busca de Paz a Paraguay si le duró un mes cuando vino acá y yo estaba tranquilo pero pero no pero mirá yo estoy del repaz porque yo cada vez que pasan estas cosas viajo a Buenos Aires entonces están cinco días hablando de mí y a mí me importa un rato se le va escapando pero ¿qué le dijiste? ¿le dijiste algo? ¿vos le dijiste algo a esta chica? no aún así le dije le hice la rima de mi apellido Pachano Pachano con la mano a ver si cuntas que guaran está bien y claro porque si me gastas el apellido no si me gastas el apellido te lo enseño como me lo enseñaron a mí durante toda la primaria y la secundaria cuando la maestra te decía fulanito menganito y todos gritaban una coro Pachano Pachano te lo estoy contando chau Anita te lo estoy contando desde que empecé en la primaria hasta que terminé la secundaria era el mismo cántico de manual todos los santos días claro entonces tengo que explicárselo para porque no lo entendía porque no me llamaba ¿te llamaba el apellido? me llamaba claro entonces como me cambió el apellido se lo dije con el cántico ahora Aníbal no hiciste un máster que era que era un curepa era curepa come gatos y justamente quien me hablaba Aníbal no hiciste un máster en el bailando digo Josefita que no la conocemos todavía no tenemos el gusto digo te molestan las cosas que te dice porque acá aprendiste a pelear a lo grande no yo te peleé si te lo acabo de decir mirá para sentarme en una cámara de televisión y decirle eso en el jurado es porque aprendí también a contestar hay cosas que aprendo a contestar hay otras que me las guardo también porque si contestara todo lo que yo tengo que contestar y de la manera que contestaría en privado como contesto en privado no y me dirían que soy un gran maleducado porque viste que siempre pasa que cuando a vos te atacan es más importante el que te ataca que el atacado y en el bailando te quedaste con alguna respuesta sin entender el juego en el bailando te quedaste con alguna respuesta sin decir algo atragantado que dirías si hoy tengo la oportunidad lo digo cuatro años cuatro años de atragante despachate ahora es una acumulación grande la laringitis dejá que ya la dejá que dejá que toda la viste la vida se encarga no me tengo que encargar yo la viste la vida se encargó de las cosas que suceden con la gente que hace maldades pero ya se encargó y y más o menos y le falta todavía vos sos de la teoría que todo te vuelve en la vida y la carroza siempre se espera pasar oh le deseas la muerte a alguien como diría mi mamá viste y la carroza esperando la carroza no que la muerte no me toco la venganza ves que ya la agarraste ya la agarraste santa teresa de jesús ya la agarraste para que yo te agradezco que me asemeja figuras bíblicas eso es un dicho es un dicho más viejo que estoy esperando la carroza para muchos en mil un fardo que creo que es el mismo que el tuyo estoy esperando mi mamá siempre me enseñó vos esperá que tu enemigo va a pasar por la frente de tu casa la frase alma fuerte es así claro una frase popular nadie desea la muerte de nadie a mi me la han deseado bastante también de que me vayas de la televisión que se me muera la aparición ¿estás hablando de Graciela Alfano? no sé no importa ya está el tema ha terminado para mí y mira si vuelve al me causa ahora que estoy fuera del país me causa gracia viste vengo acá miro la política no puedo creer que sigamos en la pelea constante viste este River Boca insoportable que ya no se banca más que todo todo hay que terminar todo hay que arruinar no la vida hay que mirar en positivo chicos ojalá que alguna vez la política entienda que necesitamos mirar en positivo que todo lo que se hizo bien se mantenga y todo lo que no se hizo y no se hace se haga y entonces de esa manera vamos a terminar con este River Boca insoportable ¿vas a venir de Paraguay para votar Aníbal o te vas a quedar allá? yo voté ahora y creo que sí que estoy arreglando para venir a votar sí me encantaría ¿y tenés pensado a quién? me encantaría venir a votar me sentí ¿cómo? ¿tenés pensado a quién vas a votar? no te escuché si tenés pensado a quién vas a votar ¿lo querés contar? sí sí ya tengo sí a Macri a Macri así ya me viene otro ataque cada vez más gente tiene ganas de contar me viene un ataque político está bien la declaración pero también le quería preguntar a Aníbal porque hace un ratito dijiste que siempre tuviste una relación rara con la política yo recuerdo un momento donde vos convocabas sí porque no les gusta lo que pienso dejame terminar esta preguntita es corta que en un momento convocabas en tu público a que votara Macri luego fuiste más de frente para la victoria y al final le presentaste un proyecto de salud por el tema HIV a masa actualmente ya definiste tu voto por lo visto te está diciendo panqueque siempre lo tuve definido no 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 siempre tuve definido cuando yo hablabas vos hablabas de Macri era cuando iba a ser de la ciudad claro ahí vino el primer ataque sí que al final del escenario hacías un monólogo y decías voto de Macri y te pensaste que sumara la campaña a mí me gustó lo que hizo en la ciudad a mí me hizo a mí no me parece que hizo cosas malas en la ciudad no te estoy criticando entonces a mí me importa un rábano lo que opine el resto no por eso te lo explico porque digamos tengo el poco de decirlo te lo aclaro te aclaro de decir que ahora que acabo de decir esto seguramente que algún ataque va a venir porque cada vez que digo algo aparecen los secuaces desde siempre pero a quién te referís a la prensa oficial a la 378 a la FIP a qué a todo sí a todo de la FIP ya lo tengo como moscardón acá pero discúlpame Aníbal te sentís aparte un perseguido político porque estás como te atacan las participantes bailándote cuando me cuando me cuando me pasó lo de los insumos obviamente que es un ataque vos querés que era en contra tuyo lo de Freire cuando me dije lo de Massa se armó todo más claro ese fue el más claro después cuando hablé de la asociación de actores me vinieron otra vez y así sucesivamente hay gente que no le gusta lo que piensa igual se te nota a diferencia de otros móviles a diferencia de otros móviles o que has estado acá se te nota como más como con más ganas de hablar y se te nota como que algo te está molestando qué es lo que te está molestando de este último tiempo argentino la pelea constante la pelea la confrontación lo que me pasa desde afuera todo el tiempo todo el tiempo es si pensás como yo sos brutal si pensás como no pensás como yo sos un reverendo basta ya es insoportable ahora eso tiene que ver con la postura política Aníbal es la pelea es la pelea sin explicación tiene que ver con lo mismo que actores es sin explicación vos dijiste que te importaban un pliego si iba a ser persona no grata Aníbal vos tenés opinión a veces por momentos reactiva cuál es el problema ninguno y cuál es el problema si a ellos les importa un rábano mi trabajo Aníbal recién estabas diciendo recién estabas diciendo que vas a votar a Macri te pensás sumar algún acto que organice él o solamente vas a poner el voto y nada más sin ningún tipo de militancia no yo no tengo militancia ni cobro políticamente de nadie porque si hubiera cobrado estaría en otro lugar mi amor claro como están otros que tienen otras cosas yo no tengo productores ¿por qué dijiste que los actores le importan está enojado con nadie ¿productoras de actores de sí? claro ¿cómo? ¿productoras de actores de sí? hay gente que trabaja hay gente que trabaja y trabaja para la parte del gobierno que se haga cargo después que se hagan cargo después de que trabajan para eso pero no me indilguen a mí algo que yo no hago porque yo no trabajo para el gobierno yo trabajo para mi trabajo para mi familia para mi bienestar futuro ¿por qué pensás que no se hacen cargo Aníbal? voy del rango alto al rango bajo puedo ser un artista de primera y puedo ser se van mis compañeros besos terminó el ensayo terminó no dejaron la fuente o puedo trabajar de lo que sea pero Aníbal ¿quiénes no se hacen cargo? porque si no hablas al aire no se entiende ¿de quién? no la gente viste que hay gente que está en estos no que tira a ver que te tira una indirecta o te tira una directa y resulta que mirás ¿y dónde trabaja ese chico? y trabaja para tal lugar tu última pelea fue con Pablo Charly cuando te digo voto yo voto para fulano de tal y no tengo ninguna confrontación con nadie ahora nadie me va a decir a mí a los 60 pirulos a quién tengo que votar si me gusta un sindicato o no me gusta si me gusta trabajar no sé en un musical de jurado o de pintorcho es mi problema Aníbal tu última pelea fue con Pablo Charly un compañero mío no sé se pelea todo el tiempo ese chico tiene un problema no te respondió vos hablaste de la asociación de actores y él respondió en representación ¿sabés de dónde viene mi enojo? ¿sabés de dónde viene mi enojo? que habló de mi enfermedad que no tiene la menor idea de nada no sabe ni de qué se trata así que que se calle la boca ¿qué dijo? ¿qué dijo Pablo Charly? he pasado muchas cosas importantes en mi vida en su momento ahora no importa Aníbal había dicho que había una droga que estaba siendo protocolizada para su aprobación e ingreso al país y que el gobierno estaba demorando la aprobación de ese trámite más de tres meses y que él requería de esa específica droga luego se terminó abriendo el debate como suele pasar en la tele diciendo no hay drogas para el HIV de eso Pablo Charly salió reaccionando diciendo no perdón drogas para el HIV hay y son gratuitas tal vez esa droga no está protocolizada y necesita aprobarse ese trámite no, dejame ver tanta información de Pablo Charly que fue viniendo de Aníbal Pachano que se puede esperar minimizó tu opinión Aníbal eso fue puntualmente lo que te molestó pero eso tanto protocolo no hizo porque no sabe un pomo de protocolos y además ¿sabés qué? metió hasta el cuadril la metió porque ese remedio que no estuvo estuvo el día anterior al estreno de Divine que fue en noviembre y a mí me lo habían recetado en el mes de enero o sea que se tragó la lengua porque vino ocho meses después que firmaron el protocolo cuando yo armé el bollo en la televisión ¿pero qué fue lo que te dijo a vos? y encima ni siquiera sabe ni siquiera sabe ese señor o quien fuere de los que mandaron para hacer estas opiniones ¿qué resultado tuvo ese remedio conmigo? ¿saben qué les quiero decir la realidad? me hizo pésimo claro me trajo un colateral espantoso ¿entendés? entonces ¿sabés qué? la lengua hay que largarla cuando uno sabe y de lo que está hablando ahora hablar por hablar para defender la bandera que no tenés que defender del HIV que no se meta porque no sabe un pomo ni él ni mucha gente yo no recuerdo la verdad no quiero hablar de la boca de jarro porque no recuerdo la pelea con Pablo no le importa le estamos dando prensa le estamos dando hablemos de lo que querían hablar pero me imagino que le habrán preguntado específicamente sobre el tema no habrá sabido hablar porque sí de ellos el textual de Pablo Echar en su momento fue hablando de este tema Pachano hablando de la falta que podía llegar a ver o no de medicamentos dice Pachano no tiene ni más idea de lo que dice desacreditando a Aníbal que en el tema supongo que entiende no por eso él no tiene lo que no tiene idea él lo que no tiene idea él es lo que me dijeron que a partir de mi declaración si subía masa no iba a haber insumos en el país y yo lo que contesté le encontré respuesta es que si no iba a haber insumos en el país cuando aparezca el nuevo presidente es porque se gastaron toda la partida de plata antes de que se fueran del gobierno ¿dónde había hecho esa declaración Pablo? porque yo lo conozco mucho a Pablo lo quiero a Pablo y no me lo imagino haciendo declaraciones estoy buscando donde fue si sé que fue en respuesta al programa de Aníbal que fue a lo de Mirta Lerán cuando pasó todo esto Aníbal va a lo de Mirta cuenta este problema con Alex Freire y Pablo contesta en la semana siguiente creo que el día martes lunes o martes en una radio ahora lo estoy chequeando Radio América obviamente exacto Radio América ¿qué se tiene que meter en la canasta ajena? un tema que no era no era de él obviamente se mete en una pelea que no le corresponde y contame una qué sé yo estás enojado todavía Aníbal te noto no hay temas que hoy me levanté y obviamente cómo no me va a enojar mi amor que hablen de una enfermedad que ni siquiera tienen ni saben de nada no tienen la menor idea de lo que sucede si tenés ganas de meterte en la enfermedad hay que meterse en serio con los huevos arriba de la mesa y saber perfectamente lo que está pasando que eso no tiene nada que ver a que vos no vayas a buscar un remedio gratis son dos cosas distintas claro ahí se mezclaron dos discusiones a los remedios que necesitaban claro y Alex Freire lo empiojó peor todavía claro se mezcló una discusión con otra que no tenía nada que ver y terminó siendo todo una barbaridad además de una ignorancia total sobre el tema y aparte defendiendo es un poco lo que hablábamos antes defendiendo a un señor a un señor que ataca que ataca desde un lugar equivocado exacto porque encima tiene la misma enfermedad que yo o sea que es lo que no sabe para hablar hay que hablar en serio ahora cuando habló de actores simplemente lo que yo contesté que se sentara conmigo ya que es un actor y me explicara a él cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de estar en un sindicato él es productor como vos simplemente se le contesté no solamente es actor como vos sino que es productor como vos bueno pero ahí pueden tener opiniones encontradas y pueden debatirlas o sea está perfecto que cada uno tenga su opinión sobre el tema Aníbal fuiste productor de tus obras muchas veces a mí jamás me espera pero a mí jamás me escucharon hablar de la productora criticar lo que hace vos fulano me engano yo critico cuando realmente me atacan porque yo ni me entero de dónde trabajan ni de cómo paga la cuenta a fin de mes ahora seguimos hablando con Aníbal a mí me preocupa mucho de este y de muchos otros temas vamos a hablar de todo ya seguimos con vos Aníbal llegó el Cyber Monday Musimundo te ofrece los mejores descuentos y en cuotas sin interés Musimundo parte de tu mundo mira el Cyber Monday el Cyber Monday llegó a Musimundo aprovecha el 2 y 3 de noviembre hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de todos los bancos no te lo pierdas Musimundo parte de tu mundo en sigue seguimos charlando con Aníbal Pachano también le quiero preguntar por Luli Salazar que parece que deja el bailando por una lesión pero qué pasa están abandonando el barco esta noche esta noche el desgarro ese que tenía por el desgarro y está pidiendo que la reemplace de otra famosa como si ella fuera la dueña del lugar bueno opa como estamos ya opinará Ángel Lebrito sobre el tema ya opinará Ángel Lebrito y Pachano por supuesto que lo tenemos en nuestro móvil no te vayas Aníbal que ya estoy con vos de vuelta querés mantener tu lacio perfecto Alfa Path te ofrece lo más innovador Alfa Queratín Complex una reconstrucción total para cabellos alisados además su complejo rico en arginina queratina y vitaminas proporciona hidratación y nutrición para cabellos largos fuertes y saludables Alfa Queratín es la solución ya podés mantener tu lacio perfecto proba Alta Moda y vestite con tu pelo conoce nuestras novedades y participa en nuestra fanpage Alta Moda EAR disponible en farmacias perfumerías y supermercados del país muchas gracias Alfa Parf me voy a una pausa rapidísimo regresamos y seguimos charlando con Aníbal Pachano que ya está ensayando su obra que estrena en diciembre El Espíritu Infiel vamos a hablar también de lo que pasa ahí con todos los que están adentro ¿no? Sí Trouto de Horacio Salazar deja el bailando después de la pausa te contamos ya venimos Aquí estamos otra vez llega el Cyber Monday a despegar.com y no paras de comprar el mejor precio entra a despegar.com bajate gratis la aplicación a tu celu y te armás las vacaciones de tu vida con tu familia despegar.com el mejor precio en Cyber Monday mira Cyber Monday es despegar aprovechando que podés viajar aprovechá la hora y compra ahora tus vacaciones en muchas cuotas despegar.com el mejor precio en Cyber Monday es Cyber Monday estoy diciendo Cyber Monday desde hoy es Cyber Monday entonces ay profesor de inglés no claro corrige a la profe corrige a las conductoras dicen no a mí corregime tranquilo es verdad es Cyber Monday entonces perfecto ahora volvemos con Aníbal Pachano que está en nuestro móvil allí con Pambito en seguida estamos con vos Aníbal con Pipeta Fider el tamaño no importa porque pagas lo mismo tenga el tamaño que tenga tu perro Fider te conviene porque es efectividad contra pulgas garrapatas y mosquitos pedísela a tu veterinario de confianza mira el tamaño no importa con Pipeta Fider pagas lo mismo y eliminas pulgas garrapatas y mosquitos muchas gracias Fider bueno me estaban diciendo que se puede decir Cyber Monday o Cyber Monday lo admitimos de las dos maneras así que lo voy a decir Cyber Monday lo voy a argentinizar porque tengo un montón de Cyber Monday más todavía para contarles voy aclarando por las dudas vuelvo con Pampito allí está con Aníbal Pachano adelante Pampito adelante Aníbal acá seguimos acá seguimos con Aníbal Mariana que te digo el teléfono iba a decir algo por lenta ya te digo se le prende fuego al teléfono ahí se va está con el teléfono ahí estamos ¿vimos? Pampito dijiste desde ya te digo y se cortó desde ya ¿qué me ibas a decir? no no que el teléfono está full está explotando el teléfono de Aníbal eso te decía no para ¿qué dice el teléfono Aníbal? contanos me llamaron no sé con un príncipe que me habla un príncipe de política no ¿quién? el príncipe medio gallego medio gallego que le dice a la gallega que no sé a quién bote ¿pero son mensajes que te apoyan o mensajes que te agreguen? inviertan plata en otro lado ah la voy a agreguen mensajes que te apoyan o que te agreguen qué raro que agreguen qué cosa novedosa hay de todo no porque yo no tengo redes sociales o sea que ahí está salvado yo recuerdo ¿sabés qué? Mariana y Diana cuando empezó esta diferencia con actores y no tiene que ver el principio de la pelea con Pachano en sí sino con Diwan que en ese momento era productor de su obra y no le había pagado una cantidad de ensayos a los bailarines y los bailarines le plantaron una función y ahí Aníbal trepó de una manera increíble ¿fue así o no? no, no eso no fue sí, fue con Diwan en Smile pero también había sido no, pero peor fue en Purle Galerie que directamente me suspendieron dos funciones por una cosa que no había pagado la productora en ese momento y que después digamos ahí fue cuando empezó digamos mi enojo ¿y por qué no te enojaste con Diwan en ese momento? que este no es lógico no, no con Diwan no, no Diwan nunca tuvo no, no Diwan tuvo un problema en Carlos Paz a partir de que Diwan dijo que iba a aparecer el sindicato de variedades que en la realidad nosotros los artistas bailarines acróbatas cantantes todos pertenecíamos a variedades desde que Carlitos Escaciota falleció ese sindicato caducó y luego fuimos a músicos y de por último nos aceptaron en actores y que también había como mucho problema no sé qué después se niveló y yo simplemente lo que dije y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio como productor es que así como supuestamente vos defendés a un actor o a un bailarino o a un cantante a veces también hay que defender a los productores porque a mí digamos siendo productores contratados a bailarines que me han firmado un contrato en paralelo con otras productoras y ahí no interviene nadie y por qué no va a intervenir nadie si yo tengo un contrato firmado entonces ¿quién corno me defiende? entonces ¿para qué me sacan plata de mi bolsillo? eso es lo que simplemente ahora si les molesta tanto que yo diga eso y que la preocupación sea la mermelada del desayuno y la mermelada de la merienda y la verdad que me encantaría que se preocupen porque me firman contratos en paralelo nada más volviendo al tema político me estaba acordando de las declaraciones de Gerardo Romano que dijo hace poco que votar a Macri sería como volver a votar a Hitler en Alemania quería saber qué opinas de eso ¿lo dijo desde Punta del Este en la barra? y sí mi amor es coherente verano en Punta y hablo de Hitler voy qué complicado no entendí qué complicado qué complicado una persona de Punta del Este no puede pensar filosóficamente meterme meter a Hitler en el medio eso es terrible mira te juro eso es terrible tuve la vez pasada fui a un lugar que bueno no voy a decir dónde queda pero terrible de cosas que he visto de Hitler ¿por qué hay que traer esas cosas tan horribles de la vida? no 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 me parece como que nos metemos en unas camisas de once varas que después no sabemos cómo salir no por ahí eso para asustar a la gente para asustar a la gente que va a votar a Marti volvemos con el miedo pero perdón si todos los que están que vamos a votar estuvieron con Menem y con el grupo de los ochos y piripipipipipipipipipipipipipipipipipu eso romano ¿qué me vienen a explicar? Ahora, hablando de frases célebres, Aníbal, tu compañero... Yo bailaba como piripipí en Botón Tap y yo vi cuando subió Menem quienes estaban en todas las mesas del Hotel Alvear. ¿De qué me están hablando? ¿Y quiénes estaban? Tengo 60 pirulos, bastante. Todos, mi amor. Todos los que están en cartelera. ¿Pero qué? ¿Moria? ¿Nacha? No, no. Estamos hablando de política, no de artistas. Bueno, ahora seguimos. Y de establishment. ¿Sabés lo que es el establishment? Vamos a hablar de... Tanta preocupación con el padre Macri. Había tanta gente en esa mesa, mi amor. Y estaban todos. Bailaban en un bals en el ruf del Alvear. Bueno, ahora viene la pregunta de Ángel sobre otro tema. Dale, dale, decime. Esperá, 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 Aníbal, que tengo que ir para otro lado primero. Estás como un boxeador. ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Que siga pasando! ¡Que siga pasando! Me encanta, Aníbal se las banca a todas. Bueno, el lunes feliz existe y dura 48 horas. Llega el Cyber Monday. Adelantate a las fiestas y aprovecha los mejores descuentos online el lunes 2 y martes 3 de noviembre. Ingresa en www.cibermonday.com.ar y comprate todo en cuotas. Mira. El lunes feliz existe y dura 48 horas. Llega el Cyber Monday. El lunes 2 y martes 3 de noviembre. Adelantate a las fiestas. Ingresa en www.cibermonday.com.ar Aprovecha los mejores descuentos online y comprate todo en cuotas. Es una iniciativa de CASE. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo algo buenísimo que me encanta. Después vuelvo con Aníbal. Enseguida estoy con vos, Aníbal, de vuelta. Pero prepárense porque tengo para mostrarles algo muy divertido. Es el nuevo spot del canal. Prendete al hit. Prendete al 13. Bailamos todos. Hicimos una coreo, nos la tuvimos que aprender y bailamos todos. Todas las figuras del canal bailando una coreo. Prestale mucha atención a ver si te la aprendes vos también. Mira. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anadece, prendete al 13. Cuando anochece, prendete al 13. Todo el día como. A la mañana despabilate. Prende la tele e informate. La tarde entera es entretenimiento. Y no hay mejor acompañamiento. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anadece, prendete al 13. Cuando anochece, prendete al 13. Todo el día como. Con el ámbito y sabiendo las noticias. Y cena junto a las novicias. Servir al día con el bailando. A carcajadas y disfrutando. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anadece, prendete al 13. Cuando anochece, prendete al 13. Todo el día como. Cuando amanece, prendete al 13. Cuando anadece, prendete al 13. Cuando anadece, prendete al 13. Ah, aquí estamos. Ah, aquí estamos de vuelta. Yo pensé que no saliera, pero se me había salido la cucaracha. Ay, no. No, era yo el problema. Llevo a la revista Miradas en su edición aniversario. Y hay un nuevo diseño. En la tapa de Araceli González, en la piel de la princesa Leia. Es una gran producción fotográfica. Y una entrevista donde cuenta sus próximos proyectos. Mirá qué linda que salió Araceli. Me encanta. Además, entrevistas y notas sobre todos tus programas favoritos. Mirá, acá la tenemos con Arturito. Me encanta. Miradas, la revista que más sabe de la tele te recomienda lo que no podés dejar de ver este mes. Las elegidas de los críticos, beneficios exclusivos para tus salidas y todo lo que disfrutes para que disfrutes al máximo. Y la experiencia de Cablevisión, que es maravillosa. Ya lo sabés. Mirá, acá tenemos los imperdibles. Suscríbete hoy a Miradas. Seis meses al 50% llamando al 0810-122-0200. Cablevisión. Muy bien. Me encantan los Muppets. Siempre me gustaron. Y siempre voy encontrando los personajes de los Muppets que se adaptan a los personajes de la tele del momento. Ah, sí. Los parecidos. Claro. Siempre. Bueno, vamos con Papito que está con Aníbal Pachano. Adelante, Aníbal. Estaba justo Angelito por hacerte una pregunta cuando fui interrumpido. No, yo te quiero contar una cosa. Primero decirte que me encantó que estuvieras en el jurado, que estabas más muñeca que nunca. Bueno, ahora que se va, Nacha, puedo ver. Claro. No, no. Y que en los Muppets hay uno que se llama Aníbal, que tiene una nariz así como... Es verdad. ¿Cuál es Aníbal? ¿Hay un Pachano? A ver, ¿cuál sería el de los Muppets? ¿Cuál es? Era uno de los músicos. Ese donde tenía Aníbal. El trompo de mano izquierda, ese. Este es Aníbal. Me encanta. Horrible. Pero son divinos. Me encantan los Muppets. Y Aníbal, así que te gustó. Es difícil estar en el jurado, ¿eh? Para mí, haber estado ahí me da una mirada distinta del bailando, del rol, de estar ocupando ese lugar y demás. No es fácil. ¿Lo volverías a ocupar ese lugar? Sí, pero, digamos, me encantaría. La verdad que me encantaría. Cuando estuve, la verdad que lo reemplacé a Angelito, me vi fenómeno, estaba en otra posición. Igualmente, creo que cuando busquen un reemplazo, van a buscar un reemplazo femenino. Sí. Digamos, el jurado ya tiene los varones y las tres mujeres. Porque además Solita también se aprendió, ahora se quiere bajar Solita. No, ¿qué se va a bajar? Sí, se ve que escuchó lo de Nacha y dijo, no, yo tampoco. ¿Qué se van a bajar? Yo no sé si voy a estar en el montaje. Si una vez que te agarraste a esa silla, te atás. Ojo, puede ser una buena estrategia para negociar también. Claro. Hacen para que no se hicieran. Pero si me dan algo más, me quedo. La pasitaria. Claro, ¿por qué no? O también abrir el paraguas. ¿Vos, Angelito, por las dudas? No, digo, Aníbal. Quedate tranquilo ahí, agarrate y atate la pata a la silla. No, digo, también quizás es una estrategia por si no la vuelven a llamar. ¿Cuál? Ah. Digamos, abrir el paraguas antes de... Yo creo que está tan consolidado el jurado. Bueno, pero siempre hubo cambios, digamos. Cuando llegó Aníbal al jurado, antes había otro jurado y siempre se fue renovando. Son 10 años de programa y tienen que ir cambiando. Hay mucha gente que se postula, pero tal vez la silla... Si no estaría Zulma Faiato, tal vez... Tal vez saca la silla. A lo mejor se postula mucho, pero la silla la saca y queda... Vuelven a ser cuatro. Claro. Porque el quinto jurado... Yo tengo que volver con la galera renovada. Claro, otra cosa hay que mostrar. No sé, ya que me había... Con led, Aníbal. O explotada la galera. Pantalla, todo pantalla. Una escopeta directamente. ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo que hay que superar a Nacho? No, 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 no. ¿Qué le ibas a preguntar? Ah, Aníbal, te quería preguntar... Mercedes te preguntaba por lo de Romano y esa frase célebre que tuvo. Yo te quería preguntar por la de Matías Ale, tu compañero de elenco, que dijo que quería ser el Brancatelli... Sí, ¿qué pasó? ...de la era Macri. Ah, es verdad. Tiene grandes aspiraciones. Mirá que es difícil, ¿eh? Dijo él. Está río. ¿De quién te reís? ¿De Brancatelli o de Matías? ¿O de los dos? De Matías. Ya no es un tipo de profesión. Matías se prende en todo. Yo lo requiero a Matías. Matías está prendido en todo. No, pero creo que es la primera vez que hace campaña. Matías, ¿sale por alguien? Sí, y sobre todo sí que se la pida. Bueno, pero Matías... Voy a agregar algo que me preocupó. Más que dijo que no entiendo nada de política. No sé para qué hace campaña. Pero está bien, le pudo contar sus convicciones. Cada uno lo hace. Hay mucha gente que siente la necesidad en este momento de hacerlo. Sí, está bien. El país pide un debate, Matías. Ahora, Brancatelli es una estrella de Hollywood, ya. Sí. Casi. Brancatelli no se puede creer, ya. No, viste, ya opina, ya... No, es como más ya opina. Opina hace mucho. Es periodista. Es periodista, sí. Bueno, se ha generado todo un personaje, ¿no? Es como una estrella, ¿no? Es un personaje. Es divino el Brancatelli, pero lo tiene. Vamos a ver después. Pero a veces es insoportable a veces. Claro, pero bueno, eso mismo lo ayudó a forjar un verdadero personaje. Es confrontativo como vos, Pachano. Son muy parecidos en algún punto. Sí, no. No, no, vos sos más bravo. ¿Yo? Vos has parecido a Brancatelli en el mundo del espectáculo. La gente me conoce bien y me entiende. Sí, sí, santo cuando dormís. No, el más bravo es Angelito. Se lleva todas las palmas. Sí, es verdad. Hoy con lo tranquilo que estoy me toca... Angelito está... ¿Por qué? Voy a poner un bravo. Angelito está... Yo cada vez que veo en Paraguay... Sí, te veo en Paraguay y digo, uy, ¿con qué va a salir ahora? Ya cuando empieza a agarrar el micrófono... El otro día te nombré porque cuando Carmencito Oval se fue de la pista, me hizo acordar a vos cuando la abandonaste a Laurita, pobrecita. Los dos la dejaron tirada ahí en la pista. Ella no se va ni loca igual de la pista. Por más que apaguen la luz, ella se queda, pero los dos la abandonaron. Ella se queda haciendo Jopelandia. Pero yo me acuerdo que esa vuelta que me fui con el peinado Dalí... Inolvidable. Yo me he ido en las repeticiones y no lo puedo creer. Inolvidable eso. No, yo tengo tres. Una, vestido de bandera argentina, contestándole al Alfano, que la volvió a ver en Paraguay y acá un domingo a la tarde, que es magistral. Después, cuando... ¿O te bajaste los pantalones conmigo? Ay, no, no, no. Después cuando me bajé los pantalones con vos... Y el tingui tingui y el agua. Tengo, tengo. El tingui tingui es un plástico. El tingui tingui del agua. El tingui tingui, ese fue simpático. No, después cuando me fui con el Dalí, mortal. Y cuando hice el clásico, que me estaba haciendo la devolución graciela, que me tocaba el pelo así, como diciendo, no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada. A Daníbal, más allá del chiste. Más allá del chiste, ¿qué le pasa al participante cuando está ahí y se le vuelan los patos justamente y se va de la pista directamente? Porque ni siquiera ya puede discutir con el jurado o decir algo. Directamente se van del estudio. En lo que sé, ¿qué es lo que pasa? No, bueno, pero yo en ese momento me fui porque la... ¿Vos es para no hablar? Y porque en la... No, no, a mí me pasó en ese momento que yo no tenía ganas de discutir con Moria un tema que tenía que ver con una cosa teatral. Con la griega, claro. Y la verdad que me pareció que no era el lugar indicado. Y ya, viste, yo venía cargado con todo el tema de Zipolitakis. Entonces fue como un combo y cansado y también, viste, es mucha exposición. Para mí fue mucha exposición. Y yo pensé que nunca iba a llegar hasta donde llegué. La única pena que me dio ese día que habíamos preparado toda una cosa de magia que era re linda. Y, digamos, si lo hacía iba a salir todo mal. Entonces preferí cortarla. Después cuando me vi de árabe me quise matar porque dije, no puede ser que tenga esa cara y esa bombacha transparente que quería matarme. Hasta la Cuadás para mí fue lo más grosso. Y creo que, digamos, a ver, el irme y que Laurita quedara tampoco hagamos la víctima de Laurita. En ese momento, digamos, el protagonista era yo. Y el que estaba conmigo se la tenía que bancar. Porque si yo estaba tomando una decisión, era por algo que ya se había conversado, que yo no iba. Porque yo ya lo había previsto a esa situación. Entonces dije, no me quiero prender porque no me quería pelear ni quería terminar. A veces a uno lo accede. Pero me salió como pude. Viste que te sale ahí lo mismo. Cuando vos pinchás como jurado, hay que contestarte. Es difícil también a veces jugar ese límite. Pero también es un reality y uno aprendió. Yo aprendí un toco, qué sé yo, viste, de no poder respirar, a poder respirar. De pensar que no iba a poder hacerlo, lo pude hacer. A mi manera, a mi forma, sin competir con... En ese momento había gente muy grosa. Y yo creo que vas a volver al bailando. Yo huelo, huelo que vuelve, Aníbal. Por lo pronto ya sabemos que el 25 de diciembre estás estrenando en el Teatro Neptuno, en Mar del Plata. El Espíritu Infiel. Así que allí toda la gente te va a poder ir a ver a Aníbal, a vos y a todo el maravilloso elenco que te acompaña. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Te mandamos un beso enorme. Un beso enorme. Un saludo a todo el panel y a Santa Teresa de Jesús, que la quiero mucho. Ahí llegó el mensaje para Santa Teresa. Besito a Aníbal, beso grande. Te bendigo, te bendigo. Un beso. Chao, Marianita, un beso. Un besote. Muchas gracias. Bueno, continuamos. ¿A quién le gusta sacar la basura? A nadie. Por eso Azurín te trae la solución más fácil. Las bozas Azurín son las mejores con Sierra Fácil. Tirás, cerrás y listo. Acordate de guardar el secreto. Mirá. Adelante. Gacetitas de arroz. Escondela porque estoy muerto de hambre. Azurín con Sierra Fácil. Secretos mejor guardados. Sí, les voy a cortar el Wi-Fi. Ese va a ser el castigo para todos que están con el telefonito. Yo voy a tener que poner acá como la maestra en el colegio. Debe ser así. Coné multas. 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 Wi-Fi cortado a partir de este instante. No manden mensajes porque no van a llegar. El lunes feliz existe y dura 48 horas. Llega el Cyber Monday. Adelantate a las fiestas y aprovecha los mejores descuentos online. El lunes 2 y el martes 3 de noviembre. Ingresa en www.cibermonday.com.ar y cómprate todo en cuotas. Mirá. El lunes feliz existe y dura 48 horas. Llega el Cyber Monday. El lunes 2 y martes 3 de noviembre. Adelantate a las fiestas. Ingresa en cybermonday.com.ar. Aprovecha los mejores descuentos online y cómprate todo en cuotas. Es una iniciativa de case. Muchas gracias, Cyber Monday. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. La ropita de hoy es de Rapsodia. Miren qué lindo lo que tengo puesto. De seda. Este llorcito hermoso. Súper canchero. Con bolsillos que me encantan. Remerita de seda. Fucsia. Muy bonita. Muchísimas gracias. El colgante es de Mechugaray. De la nueva colección de Messi. Divina las monedas. Zapatos de Ricky Sarkani. Estos que los adoro. Son súper cómodos. Me siento altísima. Subo todo al Instagram. Me siento altísima. Mariana Pabiani con dos de larga. Gracias por estar ahí. Mañana 14.30. Nos vemos de nuevo. Chau, chau.